A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Tani Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, hoy juegan ambos por Copa Libertadores de América. Libertad, ¿cómo quedó su panorama después del triunfo ayer 2 a 1? Inmejorable. Porque Paranáense comenzó ganando y perdió frente a Mineiro 2 a 1. Qué raro lo de Libertad, ¿verdad? Recuperó todo lo perdido en casa. Sí, o sea, claro, perdió los dos partidos en casa y ganó los dos afuera. Exactamente. El chiste fácil sería pedir que contra Mineiro jueguen otra vez allá, porque mira que esa es la última fecha. Y vos decías, Ariel, inmejorable. Vos sabés que ese último gol de Alianza Lima le trastocó un poco, ¿eh? El saldo. Claro, porque supongamos que llegan hacia la última fecha. Con un empate, el Mineiro va a la Libertadores y Libertad queda afuera. Claro que ahora tiene un partido complejo porque juega contra Paranáense en Brasil. La campaña de Libertad te hace decir que afuera es mejor que el entorno era. Pero sí, tiene el condicionante que debería por lo menos sumar. Acá hay una de últimos momentos que me estaba contando un nicho que está en Entre Ríos. Yo ahora abro un diario de Entre Ríos y dice, ¿Se jugará el partido Patronato Olimpia? Una tormenta azota en Entre Ríos. Se espera que las lluvias continúen para las próximas horas en Paraná, donde desde las 19 se enfrenta Patronato Olimpia. Habla del servicio meteorológico de la lluvia que hay ahora. Y habla de la decisión del árbitro Jesús Valenzuela. Porque me estaba contando Fernando, que está en Entre Ríos ahora, que había fuertes rumores sobre el campo de juego, que estaba muy mal. Y eso es una zona iluminable, ¿verdad? Me acuerdo de la cancha Colón, alguna vez se inundó mal. Y esta cancha no sé si es muy buena. Y esto aparece ahora como última noticia en el diario La Voz de Entre Ríos, poniendo en duda entonces por la tormenta que hay, si se va a jugar el partido entre Patronato y Olimpia. Bueno, ¿en duda entonces el partido? Sí. Habría que hablar con un colega allá, ¿verdad? Habría que hablar, si no, con los dirigentes para saber que... Siempre se sabe que a través de los torneos internacionales uno siempre tiene que esperar hasta el último momento, pero hay un condicionante que dice Federico, el campo de juego. Si el campo de juego no está, ahí ya es otra cosa. Porque si la cancha está bien, por decirte, no a olla o llueve, claro que van a esperar hasta el momento, o van a agotar inclusive esperando media hora, una hora. Pero si el campo en sí no responde, es ya otra historia en donde hay que estar expectante a lo que pueda pasar ahí entonces, con la cancha de Patronato. Bueno, vamos a lo que decía... Esto ayer, después claro que lo vamos a escuchar con mayor detenimiento, pero Diego Churín fue bastante autocrítico con respecto a lo de Cerro Porteño. Habló de que nosotros mismos nos generamos estos inconvenientes, decía él, refiriéndose un poco a la campaña que tuvo hasta acá el equipo de Cerro Porteño. Y después lo de Saba dijo, yo no tengo dudas, pero no va a conocer el equipo. Mostró mucha fe y confianza en el plantel, Saba, el técnico. Por lo que dijo, él está confiado en los suyos para el partido de hoy. Vamos, Saba y Churín, sí, perdón. El desafío que tiene, porque a mi modo de ver, al menos si Cerro pretende, y su gente seguir en Copa Libertadora de América, el gol en el último minuto de Ronnie Fernández. O sea que marcó en el minuto 50, ya estaba casi clavado. Era la última jugada del partido. Llega el gol de Bolívar. Y eso, o sea que lo dejó muy malo a Cerro. Condiciona todo. Condiciona todo. Hoy, Cerro tiene que ganar o ganar. No, no es solamente eso. Con ese resultado de ayer, Cerro está obligado a ganar hoy contra Palmeiras y ganar en la paz. Claro, pero para seguir en Copa, primero, primera escala, esta. Y si es mirarle cómo es el tema del vaso, lleno, vacío. No va a faltar el que diga, ¿sabes qué? Dentro de todo está bien porque se puede apuntar la zona americana. ¿Vos sabes por eso digo...? Porque, a ver, supongamos que hubiera sido empate, porque Barcelona le jugó al empate, ¿verdad? Era 0-0. Y vos decís, igual tenía que ganar la Palmeiras y puntuar afuera. No, pero igual tenés que entonces ir a ganarle a Barcelona en ese caso. Ahí te vayas a jugar el cupo de la Sudamericana con Barcelona probablemente. No, pero y eso es lo que te digo. Al perder Barcelona... A ver, Bolívar se fue ahora a 9. No, Bolívar ya está casi. Ya está. No, y eso es lo que te digo. Yo entiendo, o sea, si tu enfoque es Libertadores, claro que el resultado del gol agónico de Bolívar perjudica. Pero, si era empate, no cambiaba demasiado la ecuación. Tenés que ganarle a Palmeiras y tenés que puntuar en los dos o ganar en uno de los dos lugares, ya sea la paga o guayaquil. Entonces, va a estar el hincha que dice, no, ¿sabes qué? Que Bolívar y Palmeiras ya están. Que no sume Barcelona rival contra el que se va a jugar la última fecha. Y con lo que dice Bruno, es cierto también desde el punto de vista de las dificultades que va a seguir teniendo Cerro, por más que no pase los octavos de Libertadores y vaya a la Copa Sudamericana. Porque aquí cuando llegamos al sorteo decíamos, bueno, está bien, Palmeiras está para clasificar como primero, Cerro y Barcelona para el segundo lugar. Y Bolívar, nadie lo veía con eso que hoy lo estamos viendo como el primero de grupo, impecable campaña, dos victorias en casa, uno afuera, y se metió. Una diferencia de gol, sensacional, porque ayer estaba terminado frustrado yo con el 0-0, porque realmente fue una buena defensa la de Barcelona. Hoy estaba leyendo Globo, por ejemplo, que ellos hacen el cálculo, como siempre dice, si Palmeiras gana hoy en Asunción, prácticamente clasifican los dos. Y no es. Y hay que ver, y habla que se enfrentan los dos en la última fecha, y cómo Palmeiras puede terminar primero en el grupo. O sea, este cálculo ya están haciendo los brasileños. Yo, Federico, empezaba diciendo, si es que el Cerro pretende, porque justamente estás hablando con Wilson y las reacciones en red, como que, no, no, que no. Dicen que algunos hinchas del Cerro reaccionaron de la siguiente manera, no, pero si nosotros pretendemos o ya enfocamos en la copa sudamericana. Que si es así, realmente es un pensamiento, ya sí, chiquitito, minúsculo, me parece... Pero es un pensamiento realista también, Ariel, desde el punto de vista. ¿Puedo ser la primera partida de hoy? Claro, uno puede. Que decir, ah, no, está bien, perdió. Y, total, nosotros queremos apuntarnos más a la copa sudamericana. Pero, Ariel, yo entiendo eso como un macro, pero viste que el disparador fue lo de ayer en La Paz. Yo creo que, repito, no modifica nada en el sentido de la obligación. Ahora, si vos decís, no, porque ganó Bolívar, hoy hay que salir a ganar aún más. Ahí yo creo que te digo nada que ver. O sea, porque, repito, hoy por hoy, a diferencia, por ejemplo, ya que estamos hablando de Libertad o Olimpia, Cerro es el que tiene el panorama más complicado. Pero, Dani, si vos pensás en la copa, hubiese sumado siete nomás a Bolívar, después jugás con Bolívar. Vos, por ejemplo, empatás hoy con Palmeiras y cuando hablo una chance podés irte a la altura, ¿verdad? Porque tenés un partido directo. No, pero tenés que golearle a Bolívar. Claro, ganar y después tener el otro partido. Te sobra uno. Esperá que se coma una goleada en Brasil. Y te sobra uno. En la última fecha, que para mí la juega en serio y pueda golearlo, ¿verdad? Pero está claro que la tendría difícil en cualquiera. Lo que pasa es que Bolívar, si te llega a nada, en la próxima fecha se va a dosis ya. Queda afuera. O sea, la suma de Bolívar es perfecta. Salvo el partido que perdió con Barcelona, que perdió, lo buscó hasta sobre la hora, nueve puntos y con rivales, porque este grupo era el grupo donde estaban con tres en un momento. Claro. Y ahora despegó nueve, dejó a dos con tres, o están todos con tres, y hay que ver cómo será el tema, ¿no? Yo te diría que lo de Bolívar inclusive es más que perfecto. Porque le ganó al cabeza de serie. Dirán, no, pero la coyuntura, se fueron con un equipo suplente, y ganaron de visitante. No es que ganaron, golearon de visitante. O sea, y... Y neutralizaron su pérdida de puntos afuera, ganando en casa. O sea, eso quedó ahí bien. O sea, por ejemplo, empataron la serie con Barcelona. Exactamente. El que si no venía el último gol de Fernández, que no jugó acá, por eso ayer jugaba con la máscara, el protector, estaríamos hablando de que sí, Barcelona le hizo cuatro de seis. Pero yo creo que no cambia demasiado. O si lo que vos planteas, Ariel, es que si ayer hubiera sido cero a cero, hoy Cerro podría especular con el empate. Yo creo que independientemente de ese resultado, hoy si vos me decís que Cerro va a salir con una cautela. Con vida lo voy a dejar todavía, y con la posibilidad de soñar, si soñás en grande, ir a ganar los dos partidos afuera, ¿verdad? Pero vos dijiste soñar, ¿verdad? Sí, lógico. Creer. Hay también una actualidad. O sea, en la actualidad es que Cerro, la última que ya no creo que fue contra Resistencia, ¿verdad? Sí. Porque después no le ganó a Olimpia, no le ganó a Luqueño, perdió contra General Caballero, y hoy se enfrenta a un equipo que en todo el año perdió la ida de... Ahí está la tabla, Dani. Es cruel desde los puntos y la diferencia de gol, ¿verdad? Imagínate. No, por eso. Esto, Bolívar ahí, no digo que está chocante, pero verlo ahí es, no sé, un golpe de realidad increíble. Porque, repito, yo veía el grupo y lo veía a Cerro peleando en segundo lugar con Barcelona. Y hoy por hoy, viendo la realidad, los momentos de los equipos, estos dos equipos, tanto Barcelona como Cerro, van a pelear, pero así como están las cosas, la sudamericana. Porque esa es la realidad. Es que si goba la proyección, Fabio... Porque si gana hoy cero, tampoco cambia mucho. La última fecha puede ser quién queda primero en San Pablo y quién va a la sudan Guayaquil. O sea, pero para que eso se revierta, hoy Cerro tiene que ganar, pero sí puntúa en ese duelo directo eventualmente para la sudamericana. Va con el empate a su favor. O sea, por eso, mientras que si ayer había empate, Barcelona iba a ir a cuatro. O sea, Cerro ahora está en el fondo por una cuestión de saldo de goles, por lo que le pasó contra Bolívar. Esto es de lo matemático, pero son conscientes, ¿no? Que la campaña de Bolívar es la que trastocó absolutamente todo. En primer lugar, en menor medida, el triunfo contra Palmeiras. Yo me acuerdo que mientras estábamos en la transmisión del partido que Cerro le gana a Barcelona, porque se jugaba de forma simultánea. Y veíamos y ya estaba tres a uno y era... ¿Vos sabés que en ese momento también esa euforia de la gente de Cerro como qué? El fuerte se detuvo porque la proyección no era esa. Porque vos siempre esperás que el fuerte se despegue, pero cuando el que vos consideraste débil, no es que le robó, le ganó, y después ese mismo viene, te anotó cuatro. Ahí es donde cambió absolutamente todo, sumándole a la actualidad, a la realidad que difiere totalmente a lo que era la previa del partido de ida contra Palmeiras. Y bueno, entonces, Sudamericana. Ariel, un triunfo. ¿Cómo le dio el pensamiento? ¿Cuánto era? Y minúsculo, chiquito. Bueno, ahí dice Juanma, ir a la Sudamericana no es pecado. Claro que siempre se perfila en el mundo Cerro, ¿verdad? ¿Hace cuándo estamos hablando de eso? Y el año pasado se generó todo un debate. Y te acordaba, el día siguiente, hablamos con Gastón Olveira. Y le pregunté, ¿ustedes eran conscientes? Por ahí hacían un gol más. No, que no vamos a decir si no llegamos, si clasificábamos a la Sudamericana. A la Sudamericana, claro. No, o sea, porque viste que era ese momento raro del 1-0. Y Olimpia tiene un córner. ¿Te acuerdas que hubo un córner antes del penal, donde Mateo parecía que la iba a colocar en el segundo palo? Claro, casi, casi la media. Y después hay otra. Y no se va a llegar. Claro, y al día siguiente, porque charlamos con Richard y charlamos con Olveira. Y luego dijeron, nosotros éramos conscientes. Que por eso se festejó también el penal que atajó Gastón Olveira. O sea, yo entiendo, Ariel, el tema del ego, el tema, no, pero ¿cómo? Pero hoy por hoy, a lo sumo, puedes decir, no, pero ahora ya ser tercero de la libertad, no es como hasta el año pasado, que entra directamente, tenés que jugar contra el segundo. Pero si, no, te puedes quedar con las manos vacías también. O sea, yo voy nomás que independientemente a lo que ocurra hoy. Y mira que para libertad también es aplicable. Más allá de que quedó bien posicionado, pero todavía la sigue teniendo difícil. Libertad tiene que jugar contra los dos brasileños. La libertad tiene que ir a Curitiba y tiene que definir la asunción con Mineiro. Claro. Dos partidos importantes. Pues Mineiro parece que se despertó. Partido muy fuerte. Está complicado el tema. Partido muy fuerte. Pues yo quiero entenderte, Ariel, porque desde el punto de vista del conformismo, o sea, de por lo menos agotar el paso a paso, ¿verdad? Yo creo que esto no está sentenciado, ¿verdad? Y que algunos hinchas te digan, ah, no pasa nada porque nosotros apuntamos a la sudamericana. Por lo menos que se dé naturalmente, ¿verdad? No que uno, qué sé yo, desee o quiera apuntar al otro. Eso nomás yo digo, porque eso habla de una mentalidad también que no, no, no. No, pero sudamericana, no, hermano, no. Es la libertadora. Es la libertadora. Hay que pensar en grande, ¿no? Y yo coincido con el hinchas de cerro ahora mismo. No sé, vamos a ver, inclusive el WhatsApp si quieren. Juanma, estás en el circuito. A ver, no, él ya se fue, ¿verdad, Juanma? A ver, Juan Manuel López, colega de Diario de Paraná sobre lo de Patronato Limpia, hoy que contaba Federico. Juan Manuel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Muy buen mediodía para todo el equipo de la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Federico, lo que contabas, un poco te reportaban desde Argentina. Que incluso no me envían la foto. El tema de la lluvia, que incluso, según el pronóstico, podría ser en la tarde, y se puede poner en peligro el campo de juego, la disputa misma del partido. ¿Qué están manejando por ahí? Mirá, hace un rato, media hora aproximadamente, terminó una reunión en el estadio de Obrela entre la gente enviada por Colmebol y los empleados del Grupo Patronato, la gente que está en la organización del evento, obviamente coordinando todo lo que va a pasar esta tarde, lo que tiene que pasar, para que no haya sobresalto, y bueno, hasta el momento no hay ninguna chance de suspensión del partido. Pero, como decían ustedes, hoy acá comenzó a llover muy temprano, pero los días previos también han llovido bastante, lo que genera que, bueno, la retención de agua del campo de juego no sea solamente por lo que está pasando en las últimas horas, sino que venía desde antes del fin de semana, llovió viernes, sábado, domingo, lunes y martes mejoró un poco, y bueno, hoy aproximadamente seis y media de la mañana comenzó a llover, y de manera ininterrumpida sigue lloviendo, por ahí merma la intensidad, pero bueno, la lluvia es sostenida. Tengo entendido que al campo de juego se le colocó una lona especial para evitar que siga absorbiendo de manera directa agua, y que por ahí le dé la posibilidad de drenar más rápido. Y no soy muy alentador en cuanto a que tengamos un buen campo de juego esta noche para este partido, teniendo en cuenta, no sé si han tenido la posibilidad de ver anoche los partidos que se disputaron aquí o en Argentina por Copa Sudamericana, caso de Gimnasia La Plata Independiente de Santa Fe, que jugaron en una cancha bastante maltratada, obviamente maltratada con el correr de los minutos, se terminan poniendo feas porque están blandas. Lo mismo pasó en el Mundial Sub-20 con la disputa de dos partidos en cada cancha, y obviamente eso también deja hacer escuelas. En Santiago del Estero, donde jugó Argentina en el Shell con Guatemala, la cancha también mostró esto, y con todo lo que está lloviendo y con lo que se atreve, seguirá lloviendo durante la jornada, no soy optimista con que la cancha esté bien. Lo que sí, bueno, y espero es que no tengamos que ir hasta la cancha y después nos hagan volver porque el terreno está en condiciones donde no se puede jugar al fútbol, donde la pelota no pueda rodar y demás, que eso ocurriría si sigue lloviendo durante el partido y durante todas estas horas que arrestan, como estaba lloviendo hace algunos minutos aquí en Paraná. Puedo decir que en las últimas horas ya han caído cerca de 35 a 40 milímetros, lo que es bastante, ¿no? Según las predicciones, entonces, ¿es probable que siga la lluvia y que se juegue el partido bajo lluvia? Sí, sí, el Servicio Meteorológico Nacional marcaba eso. Bueno, yo tengo la posibilidad de tener mi hermano, que es el director de Defensa Civil acá en la provincia, y bueno, él tiene por ahí algunos informes más precisos y también me marcaba lo mismo, pero bueno, si vos entras a la página del TMN, que es el Servicio Meteorológico Nacional, encontrás con que hay probabilidad de precipitaciones en un 70% durante la tarde y la noche con tormentas fuertes y tormentas aisladas, o sea, ni siquiera hablas de lluvia, sino que está marcando tormentas, ¿no? Bueno, entonces, como arrancamos la nota complicado, el panorama, como estás mencionando vos, va a ser difícil que no se juegue, creo que no estás poniendo imágenes de ahora de Entre Ríos, esas satelitales que siempre tienen los compañeros de TV y es muy fuerte la lluvia. Cuanto menos, el campo de juego va a estar complicado. Sí, sí, tengo entendido que no hay chance de suspensión, sabemos lo que significa no solo para la gente que se haya trasladado desde Paraguay para acá, sino también por la cuestión de la televisión y de los protocolos de conllevión, ¿no? Que, bueno, tiene que ser muy extrema la situación para que esto se suspenda. Así que, bueno, la verdad que esperemos la cuestión mejor un poco y, bueno, que el servicio meteorológico se equivoque, porque la verdad que no, no es alentador. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Juan Manuel. No, por favor, un abrazo grande desde aquí para ustedes, bueno. Si esta noche andan por acá, nos vamos a ver, y si no, bueno, estén en una excelente transmisión. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. El colega Juan Manuel López, de Diario de Parana, brindándonos lo último entonces. En síntesis, no correría riesgo que se juegue el partido. Pero entonces sí corre la pelota, ¿verdad? Que va a ser lo... Porque si llueve, como dice que está lloviendo, acá tuvimos un caso con la cancha guaraní, por ejemplo, que suele tener un buen drenaje y se quedó, hablo de muchos milímetros. Sí, y el colega habló de tratar de proteger el campo de juego. Todos sabemos que ese tipo de maniobras, por lo general, si bien puede mermar un poco el tema del agua para la cancha, igual, eso sí, la cancha... Por eso hablábamos hace rato cuando vos decías, Federico, si la cancha no está bien, entonces eso sí genera la gran duda. Es complicado, ¿no? Alguna vez me acuerdo, Olimpia y Merez jugaron en un barrial en Ecuador, pero también alguna vez se sorprendió un partido en Cancha Boca. O sea, hay que ver cómo se da, y las imágenes que teníamos de Entre Ríos, realmente no es una lluvia muy importante. Trato de ser memoria, ¿cuándo fue la última vez que no se jugó un partido por el tema de clima? Porque también decir, claro, el tema de, reglamentariamente, dentro de las 24 horas, ayer había un partido en Colombia, de Peñarol. Es más, se interrumpe porque la lluvia ya era... Y era un partido que no tenía ya demasiada importancia porque estaba 3 a 1. Él creo que era millonario o algo así. Y detuvieron después, ponerle que entraron los muchachos a sacar agua de la forma más casera, y después se jugó. Creo que el partido terminó cerca de la medianoche, o pasaba la medianoche. O sea, es como que entienden que hay que jugar como sea. Sí, sí, pasó una hora en Ecuador, eso yo te iba a decir. Pasó en Ecuador, terrible, y el partido se retrasó una hora, una hora y media. Me acuerdo incluso porque era un partido de esos que es de apostar a esos que son varias formas cada rato. Y el partido también terminó cerca de la medianoche, en Quito. Había sido el partido, no sé si fue el año pasado. Yo no sé si por la cercanía, si ven que... Porque se supone que hicieron un esfuerzo grande para albergar Copa Libertadores. Por eso recién contra Melgar jugaron allí, en el Grela. Y la primera fecha habían jugado contra Nacional en la cancha de Colón. Si tienen, por ejemplo, esa opción de decir, mira, la lluvia sigue tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, pero ya que, no sé, tiene mejor sistema de drenaje, aunque si uno recuerda aquel caso de la inundación de la cancha de Colón, de decir, juguemos en esta cancha, no podemos jugar, pero lo concreto es que va a ser un partido anormal. En el mejor de los casos, se va a jugar el partido, pero bajo circunstancias que no van a ser favorables. O sea, el campo de juego en malas condiciones, y en el peor de los casos, que no se juegue el partido. Y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Se puede reprogramar inmediatamente para el día siguiente, verdad? Dentro de las 24 horas. Dentro de las 24 horas. Juanma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, Bruno. ¿Cómo está? Saludos para todos. Bueno, ¿cómo está lo del cerroporteño? Bueno, hoy yo quiero, no tengo ninguna intención de pelearme con Ariel, pero hoy estuve escuchándolo a la mañana, y la verdad que él falseó un dato, mintió. Perdón. Y es más, te pido que busques la grabación, porque hoy con Enrique, con Sara y con Javier, él mintió, mintió, porque dijo el tema de la cantidad de entradas. ¿Sabes qué dijo, Juanma? Estuve escuchando. Ah, escuchaste. ¿Y vos sentiste lo mismo que yo? ¿Con relación a los números? Sí, no, con relación al tema. No, no, él ya dijo que 20 mil, ¿verdad? O sea, pero mintió en cuanto al sistema, porque le dijo, ¿y cuál es el informe? Porque le llamó la atención a Enrique, que no sabe nada de fútbol, ¿verdad? Entonces le dijo, ¿y cómo 20 mil? Le dijo. Y ahí le dijo él, le dijo, sí, el informe que dice, no hay ningún informe, dice. No hay nada. Ah, y le dijo, ah, y ocultan, entonces la, para... Y sí, porque, o si no, pues le desalienta a la gente, le dijo un poco, ¿será? Así mismo fue textual. ¿Yo estoy mintiendo, Ariel? ¿O no? Porque vamos, y él chequeó varias. Claro. Juanma, ¿qué cantidad de entrada ya está vendida? No, 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 no. Hay un reporte oficial. No, viste. No más preguntas. No, no, no. Pero no, es así, pues. Porque se vendió en combo Ariel. Y vos sabés que 20 mil personas ya compraban su combo. O sea, vos si... Vamos a ponerle que no vayan los 20 mil. Igual hoy se venden las entradas. Eso es lo que vos tenés que tener en cuenta. Claro. Lo que yo digo es, si es que vos no estás moviendo muchas entradas, normalmente no socializás. No. Cuando no hay mucho movimiento. ¿Por qué? No, no, no. No es por eso. Ahí pues lo que estás mintiendo. Bueno, yo también en el programa de este de la mañana también estuve dando datos que averigüé y se vendieron 20 mil y se vendieron 10 mil entradas aparte. Viste. 30 mil. 30 mil. Ahora te voy a decir, de los 20 mil no van 2 mil que están enojados. Bueno, ya hay otro caso, pero hay 30 mil entradas. Sacale 3 mil son 27. Sacale 4 mil son 26. Igual quiere. Hay 10 mil entradas que se vendieron de gente que no compró el combo, que compró solamente para este partido y 20 mil combos que se habían vendido. Mira que yo... Claro, porque... No, no, Ariel. Qué pena entonces, porque yo tengo una fuente que me suele revelar y no accedí. No. ¿Cómo, Ariel? Que no accedí a una fuente que me suele... No, a mí siempre me da muy buenos datos y... No, pero muchachos, acá hay algo tangible, pues. Lo que pasa es que 20 mil entradas se vendieron en el lote de combos de partidos. 20 mil, ¿se entiende? Los tres partidos locales. Que fueron muy accesibles. Y que lo hizo Cerro con inteligencia. Ahora vos tenés que agregar las entradas aparte que se vendan. No, es que no hay informe. No, es que no se da el informe para desalentar a la gente. Ahí, pues, lo que me parece es que falseaste, mentiste, injuriaste, todo lo que... Llamáme nomás ya al ministerio, Rolón, imputáme nomás ya de este crimen enorme que he cometido al aire. No sé, acá... No, 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 no. No te puedo llevar preso. Yo lo que te admiro, Bruno, la capacidad que tenés para ponerle nervioso rápidamente. No, pero creíble. ¿Qué tapula? ¿Cómo un periodista va a mentir así? Sí, horrible. Cuando entusiasmo... Y le miente, vos sabés qué... Bruno, y le extraña a Sara. Sara maneja muy bien. Cuando hay entusiasmo, te envían... ¿Sabes qué tanto? Mira, tanto ya vendimos. No. Mira tu Twitter y cada una hora... ¡Ay, tanta! Está vendida, mira. Lleno total. Y ahora pues se cambió el sistema, cerrosó otro sistema. Ya dijo 20 mil, vendimos. Es que no sé si... Escuchan un poco, Juanma, por favor. Escucha... Vamos al chequeo, va. Escuchen, Federico. Levanta un poquito acá, Quique. Escuchen cómo le miente al pobre Enrique. Bueno. A ver. Ayer le estaba apostando a los compañeros del Cardinal Deportivo que a mi modo de ver no va a haber más de 20 mil personas. ¿Eh? Sí. Hoy en la nueva boya. O sea, Benchanchada, ¿cómo estamos? Ningún reporte. Y cuando no te reportan es porque es bajo el movimiento y si vos socializas eso puede aún desmovilizar más. Más todavía. Efectivamente. Qué grueso lo que estás contando. Es lo que yo veo. Yo veo así. Acá los compañeros me apostaron que mínimamente le va a repetir la cantidad de 30 mil que se registró contra el Bolívar de La Paz. Yo le veo muy desencantado al hincha de Cerro, ¿no? Juntando lo que pasó en el campeonato y lo que sucedió con Bolívar el 4 a 0. Esa derrota y esa goleza sí que fue totalmente inesperada. ¿Qué le complicó? Me parece un filósofo él hablando, mintiendo a la gente que no... Este puede mentir a la gente que no sabe. Pero yo, en serio, yo mirá que yo averigué y no tuve una respuesta. No, da mucha verdad en lo que dice, pero hay una mentira. Porque yo solo... Hay una mentira también porque el Cerro hace mucho tiempo que no da reporte. Es el criterio que usan siempre. Olimpia sí. Olimpia sí, nosotros tenemos 20 mil, 18 mil. Pero Cerro nos da hace mucho tiempo reporte. Y yo te tengo que cruzar porque confío mucho en mi fuente y si me dice 20 mil y 10 mil... Porque a mí me dijeron ayer, sin citar fuente, lo único al cual accedí es que con mucha suerte llegamos a 25 mil. No. No. Y alguien de adentro, ayer. Ese fue el único dato al cual... Pero Juanma, después dan, ellos dan los datos después. Pero antes ya dejó de dar Cerro hace mucho tiempo. Como se daba antes, cuando había un partido interesante. Teníamos así, como decía, ya recuerda, hasta las 12 mil 500, 22 mil entradas. Sí, pero ahora pueden dar un encomo, Federico. Por eso, güey. Pero igual, antes de eso, en partido clásico, el año pasado, queríamos saber y nunca sabíamos cuántas se iban vendiendo. Eran partidos donde se vendían muchas. Olimpia sí, todavía la persona con la que averiguamos no da el dato de... Pero ¿sabe dónde es lo que...? Creo que el tergiversa. Es donde él dice, esto no se publica para desalentar... Claro, por eso le digo, por eso le digo que... Entonces, pobre Enrique le dice, qué grosso lo que es contar. Y claro, le está mintiendo a buen tipo. Le está mintiendo ese amigo. Sí. Se le quedó mirando ahí. Claro. ¿Quién para pelear? La reacción de Enrique, por eso. Claro que naturalmente... Al escucharse... Si viene un partidos mentiroso y te dice, mira, ¿sabes qué? Ucrania, no fue, no sé, tiró una bomba atómica a Rusia. Mira que yo suelo contar, y hasta me suelen enviar datos, porque tengo buen acceso a la información en Cerro, ¿eh? Muestra parte. Bueno, pero ¿dudas lo mío? No, no, no. Bueno, pero sí, dudas, porque sí. No, no, ¿sabes lo que pasa? Yo que a mí me dan, tengo buenas... No, pero yo a la mañana... Vamos a cotecar quién trajo más datos del cerro históricamente acá. No, no, tampoco para eso. Porque aquí te la traen los baños de sal, no me vayas poniendo acá el tema. Tampoco para que me saquen cara de eso, Federico. Pero me está diciendo... Pero vamos a las 7. La tercera vez que digo que mi fuente es buena. Ah, bien, pero vos tuviste ese amigo, vos tenés tu fuente... La tercera vez que digo que mi fuente es buena. Perfecto, yo respeto eso, pero yo fue 7 de la mañana eso. 7 de la mañana eso yo no tenía. Termino así y decir... Pero mira que a mí mi fuente me suele... Pero Federico, me tengo que defenderme. La otra vez que te enviaron, a mí no me envió, porque no pregunté tampoco a quién. Tengo que defenderme. Pero vamos a retotarnos hasta las 7 de la mañana. Yo no tenía tu fuente que a vos te alimenta a vos te envió. No, yo ayer averigué. Perfecto. Yo ayer averigué, no fue esta mañana. Esta mañana dije acá porque... Ah. Ayer averigué después del programa, ¿verdad? Porque justamente fue el tema de discusión ayer. El punto este de la 20.000 y pico. Y le pregunté y me dijo... Acá tengo si querés te muestro mensaje. Acá... Mi fuente me dice, no se peleen por la fuente. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No. ¿Quién de fuente? No, pero a mí al final me parece que te quiso enrostrar más o menos que vos... Que él a las 6 ya se levantó. No, no, no. No, 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 esa no. No, 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 no. Hasta eso te quiso... Oye, que era manata. Vamos, vamos, y no es la mañana, te dice. A parte del caro. O sea, que vos estás haciendo barro, mi nena es ahora. Yo no tengo la culpa que le hace, pero no... No, no, no. Yo lo que digo, Federico, es que recién ahora... No, no, yo voy a hierar ayer. Por vos, que vos accedí, que yo sé que tenés una buena fuente. Pero yo en la mañana a 7 y media no accedí a ninguna información. Claro, pero es la mejor, pues. Así bien, Ariel. Pero no, yo tengo una buena fuente y no me dijo nada. No, pero no está contigo, Federico, este señor, que está, que está, ¿sabes? No, no, ya sé, ya sé, ya sé. No, no, pero yo he cuidado, yo he cuidado nomás mi fuente, mi información, porque... No, 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 no. Hay veces que te dan, a veces que no. Así no es el tema. Es una campaña, es lo que está haciendo una campaña, es desalentarle al público. Hoy la gente de Cerro va a responder. Eh, papá, hasta ya me plantean ahora. Esto ya es cosa de chumbre, la sudamericana. No, no. No, 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 Ariel. Ariel planteó. Ariel me llamó la atención. No, no, o sea, él dice... Bruno, pero por no escucharte el cálculo que se hizo sobre las posibilidades que tiene Cerro después de la victoria de Bolívar ayer. Y acá hablamos lo del año pasado. Y que es, o sea, que le conviene, pero para la sudamericana. No, pero el hincha Cerro, cual es la libertadora, hermano querido, dejémonos de joder. Y empezamos a hacer cálculo para la sudamericana y decimos, no se publica, pero que para no desalentarle a la gente. Vámonos, por favor. Yo, o sea, yo te pido, Bruno, el tema de la sudamericana, repito, me parece que es un lindo debate. Que, ¿sabes qué? Se plantea cada año y con los, con todos los representantes paraguayos. Sí. Y puse el ejemplo el año pasado, donde el propio Olveira y los jugadores de los mexicanos. No, que vamos a ir a buscar el segundo gol. No, es más, el año pasado el India festejó continuar la sudamericana. Claro, claro. Pero te voy a decir algo. Y el marco que hubo contra goyaniense, no, es que el hincha fue, o sea, que un premio con suelo, somos tricas, mirá, puedo con él. No, era, es la que nos falta, o sea, voy nomás. Ahora, para cerrar el tema del aforo, respetando el trabajo de los compañeros, porque me parece que eran datos fidedignos, quiero entender. No, no, pero Ariel mintió esta mañana. No, no, ya sé. Mintió, mintió. No, no, Bruno, pero deja, ya pedí como imputación, ya te quería, lléveme preso. No, los que Ariel dijo que siguieran enviando los datos y cuando no envían, pero después los otros tenían razón. Claro, ahora, yo lo último que dijo Ariel, me llamó la atención cuando te dijeron, como es con suerte 25 mil, y si Federico maneja de que, uuuh, a ver, 10 mil vendidas, suelto, palmeiras, y vendieron el combo 20 mil, si yo tengo que cotejar y no antagonizar, y juntar los dos datos es que, según tu fuente, o en Cerro, creen que casi 5 mil hinchas que tienen el combo no van a ir. Yo a eso lo enseño. Porque el que compró por Palmeiras, o se va a ir, y el que compró Palmeiras sabe cómo está Cerro ahora. Ahora, el que compró el combo, y ahí sí, fue una muy buena maniobra de marketing de Cerro. O sea, el que compró el combo justo, uno se va a ir contra Palmeiras hoy. Quiero entender cuando a él le dicen... Sí, pero es un error, y te voy a decir una cosa. Yo, en el folclore del fútbol, vamos allá, Edgar, ya está, Juanma. Yo te digo una cosa, en el folclore del fútbol, arrancamos, si tenemos, Wilson, por favor, lo que nos decía el colega López, es un periodista, Juan Manuel López, colega del diario Paraná. Después, si podemos hablar con los dirigentes de Olimpia, igual ya tenemos la versión oficial. Además, nos decía el compañero, el colega, tengo un hermano que trabaja... En la parte de la ciudad de gobernación, con el tema de datos precisos de meteorología. Exacto, y bueno, pero lo que nos decía el colega, para repetir un resumen, porque lo que puede pasar es, es difícil que el partido no se juegue, salvo que continúe una lluvia en ese momento que solamente Dios sabrá. Pero lo que sí auguraba es que van a encontrar una cancha estropeada y hay que ver cómo se desliza la pelota. Eso en cuanto a Olimpia, después volvemos. Para el folclore del fútbol, vos te imaginas que Olimpia llegue a clasificar y vos le vas a salir al hincha de Cerro y, no sé, Libertad, ahora con esta victoria, bueno... Igual la tiene complicada. Igual tiene complicada la cuestión, porque tiene ya un solo partido de local. ¿Verdad? Pero consta que Libertad juega mejor afuera, pero yo no sé, no todos los partidos son iguales. Ya no jugaba más con Alianza Lima. Pero el folclore nomás lo que voy. Fabio, Federico, Dani y Ariel. Que Olimpia sea el único clasificado y Cerro a la Sudamericana. ¿Vos sabés cómo le van a farrear? O sea, yo... Pero el año pasado se dio inclusión en el mismo partido. Uno fue a la Libertad y el otro fue a la Sudamericana. ¿Y qué pasó? La gente olímpica. ¿Vos no te acuerdas que Ardona salió festejando? Ah, no. Y vos sabés, Lócerrita, cómo le decías... ¿Sabés qué? Cuando jugaba el partido de Copa Libertad, levantaban la foto y ponían, mira, Libertadores. Bueno, nosotros estamos jugándole a Libertadores. No sé, mira, después le tocó Palmeira y fue 0-8 en el global. Y contra Goyaniense fue Olimpia. O sea, voy nomás a... Yo creo que Olimpia fue tejado también porque logró en la cancha de Cerro. Le ganó a Cerro. Pero también clasificaron. Claro, pero acuérdate que cuando hablamos de lo que siempre dice Ariel, el mal humor de la cancha de Cerro contra determinados jugadores, nació ahí, esa noche. Sí. Y Cerro ya había pasado y contra Bolívar volvió. Porque esa noche fue apuntado aquí, no Espínola, el técnico de turno, Zapag. Y ahora volvieron los mismos, después de Bolívar son los mismos apuntados. O sea, esa noche fue histórica porque... Cardona, ustedes recuerdan cómo salió gritando, somos los guerreros del mundo, más o menos una cosa así. Y clasificó a la Sudamericana. Acá, por ejemplo, vino un equipo que le ganó a Olimpia aquí, en el Sporting Cristal, ¿verdad? Cristalera, ¿no? Que clasificó también y se abrazaron todos también. O sea, si vos clasificás a la Sudamericana, es porque estás entre el tercer y cuarto, pues no se entiende. Estás más cerca de Nau que de sí. Olimpia, por eso sabe, no se fue, porque dos, iba a ser muchos ya. Y si le hacían uno, quedaba sin nada. Claro, por eso. Entonces, el equipo en la última fecha, llámese Olimpia, o llámese Sporting Cristal o Patronato, se aferra a la Sudamericana. Es una posibilidad de seguir internacionalmente. Va a tener un partido contra otro rival, a diferencia de antes, donde iba directamente. Hay dinero, hay competencia internacional, hay clubes importantes. Va a hablar de millonario Peñarol, Sudamericana, ¿no? Sí, Peñarol, de hecho, hizo cero puntos en cuatro partidos. Peñarol es el peor participante sudamericano de los dos torneos hasta ahora. Sí. El equipo uruguayo. Hubo cuatro y perdieron los cuatro. Bueno, y sí. Ahora plantear antes del partido, como dicen, es que no pasa nada a ver si se pierde con Palmeida, porque está la Sudamericana. Eso ya mide doble filo. Yo no creo que pase así, ¿no? No, no. A ver, por eso el disparador fue el resultado de ayer. Porque Ariel dijo, ese gol de Bolívar complica aún más. Y mirá, o sea, para la Libertadores, sí. En el marco grande, para mí no modifica demasiado. Y para los que... No, la Sudamericana es lo más realista, dentro de todo un buen resultado. Es lo más realista, Dani, pero si vos vas a lo que dice Ariel, quiero estar contigo en esta parte. Sí, de forma natural. Claro. Como limpio. Niña se de forma natural. No de manera entreguista, por llamarlo entre comillas, de que el hincha de cerro diga, no, hoy vamos a perder, luego hoy vamos a apuntar la Copa Sudamericana. Mejor intentar ver qué pasa hoy. Y si no se puede hoy, bueno, a partir de ahí ver las posibilidades de clasificar la Copa Sudamericana. Aún así, es todo complicado para hacerlo. Igual. De todas maneras, ganando hoy, pensando en Compa Libertadores, tiene La Paz, tiene Barcelona, Guayaquil, entonces estamos hablando de igual un complicado calendario. De todas maneras, el hincha de cerro, yo no puedo permitirme escuchar que el hincha de cerro diga, ah, no, hoy contra Polamérica, bueno, ya, vamos nomás allá a la Copa Sudamericana. No, no, no. Yo creo que ahí está la mentalidad. Es que claro, ese no era el debate. El debate era la valoración del resultado de ayer. Mira, mira lo complicado que está cerro, que aunque le gane a Palmeiras, está complicadísimo para seguir en la Libertadores. Sí, pero igual. Mientras que, si Olimpia pierde contra Patronato, igual Olimpia tiene grandísimas chances de seguir en la Libertadores. Juama dice, y entre quedar sin nada, o ir a la Sudamericana, este es un pensamiento muy de... Claro, pero intentana, hoy andana con fe. Bueno, Olimpia no pone en duda eso que va a intentar cerro. Olimpia fetejó, ¿verdad? El tema es la consecuencia, ¿cuál va a ser? Pero estamos hablando de lincha, porque entramos en eso también. Claro, lincha, pues. La mentalidad pobre que puede tener un lincha. No, ¿qué va a ser más resultados ahí? Nosotros apuntamos más a la Sudamericana, ¿verdad? Sí, claro. No, porque Ariel Pablo habló de los comentarios que se tuvo, o que empezaron a realizar... ¿Cuál fue el comentario de ayer? ¿Que la gente lamentó o la gente fetejó? ¿Cuál es? ¿Que fetejó? ¿Que tuvo un acuerdo? No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Apuntamos más a la Sudamericana, medio que nos interesa tanto el resultado, ¿verdad? A ese pensamiento no es lo que apuntamos. A ver, y contextualizando, Olimpia fetejó, es cierto, en la Ollegar del año pasado, pero ¿qué precisaba Olimpia para clasificar en ese momento? Un gol más. Bueno, un gol más. Y entre, al finalizar el partido, o finalizando en todo caso el partido, tu eterno rival tiene un penal con 45 mil alman empujándolo y ataja a tu arquero y no te quedas fuera de todo. Lógicamente las circunstancias y el contexto son totalmente diferentes para festejar. Diferentes es. Que ya estará proyectando una posibilidad de ir a la Sudamericana. Vamos un poco a 10 a Odio Guazajuama, Johnny y después van a venir para la información. Tener lo de nuestro colega, vos tenés el dato, Federico. No, no, quiero llegar porque también fue motivo de, no discusión, pero sí diferente forma de interpretar la cuestión esta mañana, ¿verdad? Apareció el tweet de la cuenta oficial de Palmeiras con Uruguayo Píquerés inventando un diálogo. Arriba del avión inventando un diálogo ¿a dónde vas? A Paraguay. El piloto del avión le pregunta ¿para? Y para atrás de los repuntos. Como que no conocía Paraguay, ¿verdad? Y en lugar de manera de la Paraguay pusieron la bandera uruguaya. Dijimos, porque ayer mencionamos Bruno, debatimos el tema de cómo los brasileños se quejan del racismo pero cuando ellos discriminan, se burlan, no pasa nada. Ahora bien, estábamos hablando a mí a Pablo nos parecía muy ofensiva. Había colegas que era un chiste que se hace con Píquerés. Uno no podía tener chistes desde que el piloto pregunta para. Lo cierto es que la cuenta de Palmeiras eliminó una cuenta de tres millones y algo de seguidores y ahora como grandes brasileños ponen hoy el desafío será en el país de Gustavo Gómez comisgarse los extranjeros con más juegos en nuestra historia. Claro. Se dieron cuenta de la pata y está bien. Está bien. Pero aparte te digo en estos momentos justo estamos hablando todo del tema del racismo y todo. La metieron la pata y como decís sacaron, eliminaron, eliminaron. Ejecutaron Itamanati. Ya está, tranquilo, diplomacia pura. No, no, pero no fue simpático. Claro, porque se incendió todo y ahora aparecen como los tranquilos. Bueno, vamos, a ver, voy a ver quién está mejor con el pueblómetro. Para vos, Fabio, de 10 o 15 audios whatsapps, vos, la gente de Cerro, ¿qué quiere? ¿La Libertadores o continuar en la Sudamericana? Gracias, Wilson. ¿Qué opinión, qué crees vos que va a decir la gente de Cerro? ¿Qué crees que siente la gente de Cerro? Que va a apuntar a la Copa... Sí, que va a apuntar... ¿Qué quiere mejor? Creo que van a apuntar a la Copa Sudamericana. No, no... Perdón, Ariel, que quiere decir la pregunta. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, o sea, vos directamente querés la pregunta ¿qué quiere? ¿Libertadores o Sudamericanas? Y yo creo que va a responder Copa Sudamericana. A mí, yo no estoy de acuerdo pero van a responder de esa manera. Federico, ¿vos qué crees que siente la gente de Cerro? Y yo te digo igual que te voy a decir Libertadores. Creo, no sé, la gente que ingresa también si es de ir a la cancha, hay muy de todo, ¿verdad? Pero yo quiero Libertadores y esta noche ya te puedo decir otra cosa después del resultado. ¿Vos vas a hacer control a los amigos de Guasá ahora si se van a la cancha? Vamos a respetar a los amigos y a las puchas. No, 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 yo respeto todo. ¿Puedo opinar porque te va a la cancha? No, 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 jamás. Tampoco, ya sé como aquello. No, vos empezaste diciendo esa gente que va a la cancha. Porque yo creo que el que va a la cancha no, voy a entrar en un terreno porque hay gente que quiere y no puede. Pero el que va a la cancha me parece que tiene un poco más de valor de opinión. ¿Verdad? Que aquel que a veces pregunta cómo sale su equipo. El partido se juega a la tarde y a la noche te dice cómo sale pero él es hincha y le va a cargar al otro día al compañero porque le ganó. Hay mucha gente que es así. Pero el canchero me parece pasional quiere ganar hoy. Va a ir a la cancha esperando hoy. La cantidad de gente que nosotros tenemos que a nivel mundial. El bloque de cerrita. Claro, estos son hinchas que no no tienen fútbol. Están escuchando la radio ahora. Mira cómo revienta Guasa. Espera, por eso. Yo creo que uno siempre se aferra a la vida, por más que esté mal. Y creo que el hincha todavía está pensando en la Libertadores. Ariel, ¿para qué pensan en la Libertadores? ¿Cómo? En la Libertadores. Te está cambiando el reglamento. Te está cambiando el reglamento. La verdad es que él propuso una pregunta y él responde otra cosa. ¿Qué quiere el hincha, Ariel? ¿Qué quiere el hincha? Va a querer la Copa Libertadores. Va a querer la Copa Libertadores. Pero vos mismo dijiste lo de la ciudad. No, la pregunta le hizo. ¿Qué quiere el hincha de cerro? Pero toda su opinión y todo lo que venía diciendo no viene mal. A lo mejor esto para ir a la Sudamericana después del triunfo de Bolívar y al final dice, vota Copa Libertadores. Le parece a esos diputados que hablan y después se van y repentinamente cambian su voto que vos no sabes por qué, ¿verdad? Bueno, sabemos por qué pero este no es el caso de Ariel. Yo no defiendo la postura que el hincha de cerro tiene que querer la Copa Sudamericana. Todo lo contrario. Que un equipo grande, una hincha grande tiene que querer a lo mejor es tan malo como se ve Dani después hablaba del vaso pero vos comenzaste hablando. No, ¿es la Sudamericana? No, no, está mal, dijiste. no, 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 yo no dije eso. Todo lo contrario. entonces vos te quedas con Libertadores. Libertadores. Dani. Mira, aunque gane hoy Cerro está complicado con el tema de las Libertadores. Vuelvo y repito, Dani, perdón que te interrumpa, 30 segundos, vuelvo y repito para que la gente entienda bien porque hay mucha gente que está entrando en la asintos de ahora. Bolívar le ganó ayer sobre la hora en la última jugada. Minuto 95 le ganó 1 a 0 a Barcelona en La Paz. Con eso, si Cerro quiere clasificar a Libertadores, tiene que ganar su partido contra Palmeiras hoy e indefectiblemente ir a ganar en La Paz. Te voy a corregir los dos partidos. Para tener posibilidades, pero me corrijo. Te voy a corregir el segundo verbo. Tiene que golear en La Paz a Bolívar. No es ganar. Fíjate en el saldo de goles. Por eso, yo acá discutía, no, no, espera, no porque vos valores la sudamericana, hoy vamos a especular más que nunca, no. Hoy, ganando, igual Cerro la tiene complicada. Yo creo que por la experiencia del año pasado, le van a mirar con mayor aprecio a la sudamericana. ¿Vos crees que la gente de Cerro siente o crees que van a votar a favor de la sudamericana? Que, por ejemplo, ir a la sudamericana no lo van a tomar como un fracaso. Bueno, vamos a llegar y hacemos el mismo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton la Chacomer. Respaldo total. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco cuatrocientos veintisiete o desde la web triple w.corona.com.py avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger la Picab de raza fuerte la Ranger dos mil veintitrés cuatro por cuatro al contado desde treinta y nueve mil novecientos dólares consulta planes de pago en Taperubichal cero veintiuno cero veintiuno seis siete uno novecientos Iguazú Cementos es una industria cien por ciento paraguaya creamos fuentes de trabajo para trescientas personas empleando talento nacional desde el dos mil nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local Iguazú Cementos es una industria cien por ciento paraguaya construyendo juntos Bruno, Dani si cero empata hoy y gana sus restantes dos partidos y Palmeiras le ganan la última fecha a Bolívar cerro pasa con diez puntos y Bolívar queda tercero con nueve si, correcto ese cálculo olvidate de vivir preocupado por la acidez el reflujo el ardor una cápsula diaria de Clan Sol y tenés la dosis justa de Omeprazol para aliviar los síntomas gástricos además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones volve a sentirte bien con Clan Sol del Laboratorio Zlaska nuestra calidad de su seguridad ¿Cómo yo lo van a tener los cerritos lo van a ganar? algo tiene que mentalizarse en ganarlo hoy si era Olimpia o qué? todos estábamos íbamos a estar convencidos que Olimpia puede ganar la palmera pero usted parece que todo diseñe lo que hoy se roba verdad no, no vale este voto no vale este bloque es cerritas con Tokio prende momentos únicos la diversión en cada festejo como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta prende Tokio encontralos en las mejores casas o de electrodomésticos o del país Tokio prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO Bruno hay que ser realistas cerros tienen que ir a la sudamericana sudamericana no le damos a nada a Palmeira ni tampoco le damos a nada a Bolívar allá en su cancha sudamericano la mejor calidad y el mejor precio encontralo en Guairapisos contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos piso cerámico juegos o de baño griferías accesorios y más para más información visita nuestra página web triple doble web.guairapisos.com.py yo creo que la pregunta está mal planteada una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno piensa o siente yo quiero que siga en Copa Libertadores creo que puede pasar a la sudamericana y lo peor sería la eliminación entonces esa es la forma en que hay que analizar esto no quiero irme a la sudamericana en un torneo de segunda categoría que no le importa a nadie que les aseguro que el 80% de la gente no sabe ni quién es el último campeón de la sudamericana yo estoy con estos oyentes porque él plantea lo siguiente ¿qué quiero? dice ir al libertad pero ¿qué creo? dice él pero ¿qué creo? toda la vida la Copa Libertadores me vienen con las sí pero ahí hablo de los otros yo creo que vamos a la sudamericana dijo no quiero pero no el tribunal superior no, claro el libertad nadie sabe ni siquiera campeón claro cuando Federico me dedicó yo por ejemplo cuando estoy en desacuerdo con lo que plantea Bruno yo lo le hago pero acá Ariel es el que propuso lo que quiere y él dice yo lo que creo no, por eso y fíjate acá el oyente él dijo lo que quiere y dijo lo que cree por eso acá la pregunta es cómo computar el voto por eso acá Fabio no, no, pero fue muy caro porque Fabio piensa igual que la primera pregunta del oyente pero entonces quería crear la duda también Fabio juega a su favor ahí porque fue muy elocuente el oyente cuando dijo nadie se acuerda del no quiero la sudamericana nadie se acuerda del último campeón el torneito yo quiero estar equivocado por lo que pienso quiero estar equivocado sinceramente hay un mundo de ricos sabores que llega a todos es el mundo de lactolanda el lácteo número uno el más preferido y consumido del país permite todos los días que cada sabor de lactolanda sea parte de tu vida lactolanda cada vez más rico la salud de cada día cuando palmeras nos empató en Brasil yo tenía esperanzas de un equipo para libertadores la realidad este equipo mejor presentarlo en sudamericana a niña y emotí en la libertadora están dos a dos llegó la hora mágica la hora realmente deliciosa y sana pollos don juan y sus productos que son verdaderamente una delicia pate de botifarras hamburguesas de pollo albóndigas milanesas de pollo no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también podés llamar al 021 729 1717 pollos don juan para todos los gustos hola bruno que tal que tal como está yo soy olimpista pero me encantaría que Cerro gane me encantaría pero hay que ser realista para mí que yo creo que así como está jugando Cerro y como le está yendo también a Palmeiras yo creo que le podría pelear un empate acá pero difícil yo creo que Cerro tiene que enfocar mañana a sudamericana muy buenos argumentos buen análisis de los genders pero no es Cerrista estamos hablando de Cerrista porque dijimos ¿qué piensa el Cerrista? dice Ariel la pregunta es esa y este es un olimpista que evalúa el momento de Cerro bien Fabio 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 es nuestro Luis Alberto Mauro pero pero no suma su voto pero lo de Fabio es ideal para las elecciones partidarias porque claro para las generales no es una discriminación total ya sé por eso para las partidarias vos habla de los liberales y va el otro y vos le vas a decir todo muy lindo tu el civismo y todo eso pero vos no se abrió el momento de los amigos el Whatsapp para los Cerristas Dani a Bruno ¿qué piensa? Sudamericana o Libertadores seguimos el que hizo el diagrama de la elección se llamó silencio ahora hace varios minutos ya el tema es demasiado sencillo Bruno Chun es un anticerrista acérrimo no es tan así como si Chun no es el que tenga que golear en La Paz y le gana hoy a a Palmeiras acuérdate que hay un partido todavía entre Palmeiras Bolívar hay un partido entre Cerro con el otro equipo con Barcelona acuérdate que hay otros partidos no es tan así como decir Chun no es así ya sabemos que son anticerristas acérrimos pero no es tan así como decir no sé si te quieres poner bien con Bruno por eso que le estás echando peste a Cerro pero no es no es tan así el cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto siempre nos preguntamos que le regalamos a mamá que le regalamos a papá este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto 60 millones en efectivo en premios 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de un millón con cada 30 mil guaraníes de compra tenés un cupón fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua que loco será a lo limpita más a tú lo que opinan carajo a Cerro no le tiene que importar que pasa tiene que ganar hacer la mayor cantidad de puntos posible y queda donde queda no importa si queda libertadores queda su americana el público va a apoyar pero vamos a que ya ganado libertadores este señor pecho milas crujientes doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país pechugón paraguayo como vos yo puedo impugnar esto es lo que dijo nuestro tribunal del superior porque vos estás relacionando que salir a ganar es directamente libertadores no yo lo que entendí es que vos tenés que hacer tu mayor esfuerzo algo que no está en discusión y el famoso después vemos que nos toca pero no se rinden tampoco no 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 acá no se habló yo te voy a impugnar también no no porque nos dice no la impugnación y porque si porque él tampoco te dice bueno y si es entrada a ganar hoy pero si nos podemos clasificar vamos a la sudamericana no me desagrada no dijo tampoco no no ya sé porque Dari quería declarar nulo claro no no vamos por votación vos aceptar esto para mí para mí libertadores libertadores para mí libertadores libertadores verá estaba como el signo de la libertadora si sabes cuando tu parrilla está de fiesta cuando está llena de chorizos ochi botifarritas besitos con y sin picantes morcillas y mini morcis parrilleros con y sin picantes chorizos de viena parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos productos ochi el gusto es nuestro hola cariño hola Bruno no vale con la hora de club chese rita no vale la han jugado pues a mí no vale el 50% si es posible el 70% de los jugadores no vale yo vamos y juega y tenemos y la jugadora y ella no vale no ganamos en la palmera este día no no como cómo va a entrar este señor este no cree luego en nada este cree que el equipo va a terminar último americano americana como a tu juzgamiento no 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 nulo cerámica itagua su casa para toda la vida los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de cerámica itagua ventas al 0982 104 287 y 021 607 151 cerámica itagua 100% pasión en instagram arroba cerámica guión bajo itagua y en www.ceramicaitagua.com punto p y que tal bruno que tal toda la mesa el cardinal deportivo y hay que ser realista yo soy servista cerro está más para la sudamericana que para la libertadora en la sudamericana va a dar pelea y en la libertadora no tiene equipo para la libertadora buenas tardes buenas tardes para todos este es un voto para la copa sudamericana está 4 a 3 en cuanto a los hinchas que quieren copa libertadores tiene 4 votos los de la copa sudamericana 3 hasta ahora bruno ¿cuál es el problema de que el cerro se vaya a la sudamericana o la libertadora? cuando los olimpistas festejaron que clavio aquí no nos haya metido un penal ni festejaron sobre la obra y apenas se clasificaron para la sudamericana igual que nosotros los zorristas perdieron también por goleada acá lo que hay que apuntar es apoyar al equipo paraguayo y que se mantenga 100% a lo que es o para libertadores económicamente mil veces le beneficia a los equipos paraguayos ¿Juega Gómez Portillo era? Sí juega juega con Luan el que no juega de vuelta es Murilo el que ya había estado ausente acá dice tribunal a conveniencia dice Raúl Cantero por vos Javier Martín y no porque ya tuvimos ya un par de vos le diste un voto al que dijo no hay que ir por todo y anulaste al que dijo no sabes que no hay no hay ni una cosa ni la otra qué mejor tribunal que este Dani yo dije que pienso que el hincha de cerro va a querer pensar en la copa sudamericana y no está pasando eso cuando vos votaste también vos te tendrías que haber dividido no yo no voté yo no estoy impugnando votate como nosotros votate cabrón votó no yo voté sí pero pero la gente está respondiendo yo le sumo voto a los libertadores no a sudamericana ahí sí me pueden decir me pueden cuestionar ¿qué le pasa muchachos? Bruno cerro no se va a clasificar ni en la sudamericana se se rita se hambre estoy en ese club pero no ya clasificamos hay una hora de defensa ahí con Bruno cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol yerba matendega es la opción perfecta para disfrutar del matecito manzanilla y anís cuña guapa o siempre vive y para los amantes del desayuno y la merienda el auténtico sabor del cocido quemado hierba matendega el sabor que dura más en un momento se viene la información de Olimpia con Johnny tenés por favor Juan Manuel López ya seguimos con los amigos de WhatsApp tenemos copa libertadores hoy tenemos copa sudamericana juega el Brighton a las 3 de la tarde ante el Manchester City cobró más fuerza ya ayer el diario El Mundo de España con una nota firmada de un colega habló de que McAllister y Julio Inciso efectivamente son monitoreados por el Manchester City ambos entonces justo hoy juegan pero vamos a tener todo en el bloque eso ponerlo al aire Juan Manuel López colega de diario El Paraná porque Federico si podés explicar por favor para la gente que está en la sintonía porque está lloviendo desde las 6 de la mañana la intensidad muy grande hay tormenta y el pronóstico ha hablado de un 70% de continuidad en toda la tarde hasta el momento del partido hay que sumarle que ayer escambó un poco pero el lunes y el domingo también llovió con bastante fuerza allí en la zona de Entre Ríos habla el colega Cardinal Deportivo número 1 en todo el país hace un rato media hora aproximadamente terminó una reunión en el estadio entre la gente enviada por Colmebol y los empleados del club patronato la gente que está en la organización del evento obviamente coordinando todo lo que lo que va a pasar esta tarde lo que tiene que pasar para que no haya sobresalto y bueno hasta el momento no hay ninguna chance de suspensión del partido hoy acá comenzó a llover muy temprano pero los días previos también han llovido bastante lo que genera que bueno la retención de agua del campo de juego no sea solamente por lo que está pasando en las últimas horas sino que venía antes del fin de semana llovió viernes sábado domingo lunes y martes mejoró un poco y bueno hoy aproximadamente seis y media de la mañana comenzó a llover de manera ininterrumpida y no soy muy alentador en cuanto a que tengamos un buen campo de juego esta noche para este partido a la página del TMN que es el Servicio Meteorológico Nacional encontrás con que hay probabilidad de precipitaciones en un 60% durante la tarde y la noche con tormentas fuertes y tormentas aisladas o sea ni siquiera habla de lluvia sino que está marcando tormentas ¿no? cuanto menos el campo de juego va a estar complicado hemos entendido que no hay chance de suspensión por sabemos lo que significa no solo para la gente que se ha trasladado desde Paraguay para acá sino también por la cuestión de la televisión y de los protocolos de Colmeó ¿no? tiene que ser muy extrema la situación para que esto se suspenda Cardinal Deportivo número uno en todo el país Bruno ¿cómo se te nota será que vos sos pichado será? porque Ariel te puso 10 a 0 en el tema de que ya no va a campeonar en el torneo paraguayo vos te quedaste pichado y le perseguí donde habla donde va para encontrar un pelo en la sopa para acusarle será de cuña inetiva de pichado si vas a viajar al exterior no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros visita www.panalseguros.com.py y entérate más Panal Seguros sentí la confianza vamos a mechar las cosas quiero tenerlo a Juanma y a Johnny por favor está Juanma Juanma juega Wilder juega Morales y Churín hoy en ofensiva en Cerro Porteño Juanma está por jugar Patiño con Piri y la Mota verdad como se suele Piri y la Mota o Bro decían pero va es por por izquierda y por derecha Beto el equipo que más ideal en este momento para Copa Libertadores ah y a propósito de Cerro Porteño mientras aguardamos por Juanma históricamente como estamos con Palmeiras o equipos brasileños acá en Asunción en Paraguay Cerro nunca le ganó a Palmeiras en Asunción las dos victorias fueron en San Paulo en un contexto donde esas victorias no y contra brasileños no contra brasileños ya lo de Corintia el marzo paraguayo los primeros que viene a la mente paranaense Cerro tuvo Corintia 3 a 0 en el marzo paraguayo pero después le costó libertadores paranaense le ganó a a Santo André le ganó un equipo perdió mal con Paisanrú 6 a 2 en Ciudad del Este realmente nos cuesta mucho esa campaña con Santo André es que entró Palmeiras también también claro Palmeiras Santo André y Táchira y Cerro y Cerro clasificó con Palmeiras y después le toca a Paranaense es más Cerro había ganado ese grupo había empatado los dos partidos con Palmeiras por eso que me decían que Sassá hizo el gol claro el goleador de esa Copa Libertadores Palmeiras venía del repechaje contra Tacuare el famoso partido en el Roberto Vete de 2 a 2 que tiempo aquello de 2 a 2 a propósito de la nueva olla en el Twitter oficial de Cerro dice un estadio que fue construido por sus hinchas y se convirtió en la catedral de la pasión hoy celebramos el aniversario número 53 de nuestro estadio la casa del club más popular y envían las fotos justamente con el estadio repleto la nueva olla estadio general Pablo Rojas 53 aniversario Atlético Mineiro le volvió a mi semario menos así no fue con Rousseau fue con Jubero el día del 4 a 1 4 a 1 empezó perdiendo y cerró los 4 en el primer tiempo 4 a 1 exactamente un partido inolvidable de cerro a ver nuestra jornada hay que ir temprano hoy a la olla muchachos pese al esteticismo Ariel hay que ir temprano porque el estacionamiento los alrededores y todo lo demás a las 3 de la tarde jornada linda para estar temprano en la olla 3 de la tarde para ver Brighton Manchester City verdad hoy juegan los finalistas de la Champions porque juega City y hoy es la final de la Copa Italia que juega Inter Inter contra Fiorentina y hoy no juega el Real Madrid también Vinicius no lo ponen no lo ponen sabes que dijeron tampoco iría al próximo partido en el Sánchez Pijuán contra Sevilla porque ese tiene un golpe en la rodilla pues yo creo que lo están guardando para que se se bale un poco la temperatura pero fíjense como se agrandó lo que ya marcábamos ya era una cuestión de estado y ayer le sacan la roja tipo fue el paraguayo le levantaron la roja y le dieron 5 5 fechas de sanción al Mario Alberto Kempes la cancha de Valencia cerrada la cancha 5 fechas la tribuna Mario Alberto Kempes exactamente no es la cancha espera no 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 sé si se escuchó no no se escuchó vamos allá ahora cerrado no no ya le vas a dar pie al oyente que dijo que le está no 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 eso no eso no Bruno no 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 pero lo que te quería decir la grada Mario Alberto es como la independiente la claro es como que no está tosiendo por mi cara a ver si fuese si fuese la nueva si fuese la nueva olla suspende en novena si fuese Olimpia suspende en avenida España o sea eso es lo que ocurrió pues yo creo que yo creo que habrá generado confusión porque ese es el nombre por ejemplo del estadio donde Paraguay le ganó a Argentina en la ciudad de Córdoba pero voy nomás como se va agrandando porque para para sacarle la suspensión a Vinicius mostraron el informe arbitral y en el informe dan a entender algo que entonces hasta el propio Xavi que la vez pasada había dicho sí estoy con Vin y todo esto hoy ya dijo que eso es sacarle la sanción a una roja o sea esto yo creo que ya se está ya se está volviendo o sea rozando el tema del populismo el tema de como apuntaron hasta hacia el árbitro bar le trataron de parcialista es que es que es que es que es que es que por el tema del informe claro no pero en serio pero la agresión está hubo alguien que dijo que era el fin de la liga con todo esto es que se está complicando enormemente ¿sabes que no se leíste la parte que no entregó toda la imagen el árbitro bar al juez de campo que se cortó que ya mostró que el árbitro no vio la película completa por eso le echó a Vinicio por ende con la película completa no debió ser expulsado pero si entra en ese territorio es lo mismo que dijimos acá cuando se empezaron a levantar sanciones todo bien en ese momento y porque hay una opinión muy fuerte del público de los medios de la presión pero después ¿cómo volves? porque después vamos a tener que ser equitativo porque en nuestro idioma Daniel como que le dijeron no vamos a levantar la atención a Isin Yaranga la famosa Isin Yaranga no viene vino por un tema no sé si a Isin Yaranga oye todo lo contrario este está denso este hay que levantar no pero ese no complica no voy por eso porque pobrecito ya venía con el tema del racismo vamos a preguntarle a la roja porque él agredió o sea él tuvo una reacción claro a lo sumo lo que podría haber hecho es extender y decir vamos a echar al jugador que provocó la reacción el que le toma el cuello pero a eso yo voy el tema acá es lo de Vinicius yo creo que los de la liga jamás pensaron que iba a tener tanto apoyo ayer Ariel contaba o sea en el G7 fue mencionado por Lula o sea ya están en otro nivel ayer vos contabas que querían mostrar que en Brasil también pasa o sea ya es una cuestión de estado Flamengo ¿no? Flamengo 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 pero claro demostremos que no es una cuestión solamente nuestra de España exactamente y ahora cuidado porque también y hablando racismo hay mucho que acá anoche ayer Rodallera en Argentina sí denunció y que dijo el jugador de gimnasia todo lo contrario en el sentido que el folclore el famoso la famosa explicación políticamente correcta sí yo estoy en contra de eso pero y va de visitante también nos trataron pero volvemos al tema del racismo o sea Racing fue multado en 100 mil dólares Racing Flamengo y bueno yo no sé si Cerro por este tema deportivo nomás pero yo me acuerdo que en la previa de otros partidos de Olimpia de Cerro cuando jugaban hacían una campaña institucional yo me imagino a la voz del estadio y la pantalla gigante permanentemente diciendo claro quizás sea otra cosa diferente pero otra vez Brasil repitiendo los mismos males de siempre con sus policías en el partido de huellas universitario universitario fue tremendo y los policías entraron a mansalva sin distinguir colores nada todo contra los peruanos y sin embargo gimnasia Santa Fe se agarraron grande en el primer tiempo no hubo intervención policial lo echaron a Bedoya que me ríe porque él tiene 41 empolciones 43 empolciones tiene como futbolista el futbolista con más empolciones de Sudamérica y él lo hubiera empolgado acá yo ese día ese dato ¿cómo? Santa Fe claro en la semifinal la campaña de Olimpia contra Olimpia y esa vez ya teníamos y acrecentó y ayer fue expulsado y es el partido donde Ariel habla de Rodalea que realmente se refirió a ese tema justo yo estaba pensando porque era un colombiano un ecuatoriano denuncian racismo y justo denunció a Rodalea me enteré esta mañana también ayer no no sabía no tenía esa pero cerro cuidado y aparte vos jugás contra Flamengo tenés Gabigol compañía contra otro te aparece Felipe Melo son jugadores para el insulto del hincha ¿verdad? puede ser muy complicado Juanma ¿cómo estás? bien Bruno ¿cómo estás? saludos para todos ¿todo bien? bien bien cerro que si hoy se juega una de sus últimas chances yo creo que su última chance para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América por lo que ocurrió contra Bolívar en la nueva olla y porque como dijo Diego Churín uno de sus capitanes enfrentan a uno de los tres mejores equipos a nivel sudamericano me parece que la complicación es bastante importante ¿va a ser difícil? sí va a ser muy difícil es imposible es fútbol puede pasar cualquier cosa no es imposible va a intentar y va a ser su mayor esfuerzo hoy cerro porteño para intentar ganar la Palmeiras tumbar a un gigante de local y de esa manera seguir teniendo chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América así como están las cosas a estas alturas Facundo Saba ya lo había expresado ayer en conferencia de prensa sin confirmar y sin darlo al equipo él decía que no tenía dudas con relación a la conformación de los titulares Jan Fernández en el arco Alberto Espínola Juan Patiño Robert Pires de Amota Gabriel Baez Claudio Aquino Ángel Cardoso Lucena Wilder Viera Federico El Pachi Carrizo Diego Churín y el retorno de Robert Morales a la delantera así formaría cerro porteño obviamente realizó modificaciones en alguna parte del entrenamiento ayer inclusive cambiando el esquema táctico así como lo había hecho en la semana previo al clásico ingresando Eduardo Brock en reemplazo de Robert Morales lo tiró a Robert Pires de Amota en algún momento del entrenamiento como volante central acompañando a Ángel Cardoso Lucena y a Wilder Viera son algunas de las opciones que maneja pero en principio no va a modificar el sistema táctico tradicional que siempre utiliza Facundo Saba y Cerro estaría arrancando con el 4-4-2 vos sabes Bruno que sí el debate fue bastante amplio al inicio del programa con relación a la cantidad de ventas de entradas y hoy se espera evidentemente un marco yo insistí y consulté de vuelta si está bien 10.000 entradas aproximadamente se han vendido para el partido de hoy más los combos si hacemos una suma estarían llegando casi a las 30.000 personas pero se mantienen igual con algún escepticismo a la interna de Cerro Porteño me dijeron de vuelta hoy me acaban de reiterar que aproximadamente de 24.000 a 25.000 personas sería la expectativa de asistencia para la tarde noche de hoy Juanma vos que sentís con mayor fuerza porque estás en el día a día tenés la posibilidad de compartir con la gente inclusive durante el partido ¿qué pensás de este debate que tuvimos? porque ya lo tengo a Johnny ahí en la gatera para hablar de Olimpia el tema de ¿qué quiere el hincha? ¿es la libertadores? ¿es la sudamericana? ¿qué ecuación de esto que estábamos debatiendo? obviamente el hincha si es que le consultaba a Bruno directamente te va a pedir la copa libertadores pero hay que entender el contexto y lo dijo el propio Diego Churín en conferencia de prensa cerró en el partido contra Bolívar y empeñó grandes chances de clasificar octavos de final de la copa libertadores de América eso punto número uno punto número dos ¿qué te garantiza que vos clasifiques a los octavos de final y de vuelta te encuentres con uno de los equipos poderosos como pasó el año pasado y que continúes clasificando en copa libertadores de América entonces uno mira de reojo lo que ocurre en el otro torneo en la copa sudamericana donde a lo mejor no hay equipos tan poderosos o los equipos top a nivel sudamericano no están no hay un cuco tan tan fuerte tan poderoso en el otro torneo yo creo que por el contexto que tiene hoy Cerro Porteño el hincha del Cerro obviamente va a ir con la intención de ver triunfar a su equipo pero obviamente ya está mirando de reojo la sudamericana Bruno es una situación me parece que hasta si se quiere lógica porque es mejor ir a la sudamericana que quedarte sin competencia internacional en el segundo semestre no soy extremista como dijo Ariel que bueno apuntemos directamente a la sudamericana y al equipo chico yo creo que el contexto ayuda y están todas las condiciones para analizar que Cerro Porteño está complicada la situación en Copa Libertadores y por ende no debería rechazar ir a la copa sudamericana con esto no quiero decir que Cerro Porteño tire la toalla en Libertadores bueno está bien Juanma finalmente para cerrar este tema de debate ¿cuánto crees que público porque vos tenés reporte ahora explícale un poco Ariel todo esto también sí en cuanto a reportes ya en aquel momento cuando se había finalizado el tema de la venta de combos habían vendido aproximadamente unos 18.000 a 19.000 combos para los tres partidos de local después Cerro puso en venta a partir del lunes las entradas para el partido contra Palmeiras que es el último a nivel local hasta aquí se llevan vendidas unas 10.000 aproximadamente pero la expectativa es que aproximadamente vayan unas 24.000 25.000 personas para lo que va a ser el partido de esta tarde contra el Palmeiras ha bajado sin lugar a dudas la efervescencia del hincha de Cerro Porteño con relación a esta campaña de Copa Libertadores América y mucho más aún porque se trata de un rival que es poderoso no invencible pero que le va a complicar mucho a Cerro Porteño esta tarde de hecho que mientras se iba o mientras estaba desarrollando el debate volví a consultar y me respondía nuevamente lo mismo que si bien se ha mantenido en cuanto al nivel de venta de entradas y si está cerca de las 10.000 entradas vendidas para hoy se esperan aproximadamente 24.000 a 25.000 personas bueno está bien 24.000 a 25.000 yo te digo que hoy vamos a tener más pero bueno esperemos el momento porque no ya creo que esto está agotado gracias Juanma te parece lo escuchamos ahora a Facundo Saba y Diego Churín explicándolo de Churín porque cada vez que habla Churín te juro por Dios que podés compartir o no con él la mayoría de las veces yo comparto con él pero habla sin cassette él habla sin esa ¿cómo se llama? respuesta así tipo prepisa que yo siempre pongo de ejemplo esa prepisa que te va al supermercado está todo congelada las pizzas acá y mete al horno y no no sé Juama pre-echa lo que te quiero decir esa prepisa seca que fue meter al horno y parece no Churín dijo hay un trasfondo que nosotros mismos generamos debemos volver a lo que fuimos en aquellos partidos de visitantes principalmente contra Fortaleza y contra creo que mencionó también algún otro partido en Copa Libertadores pero recuerdo bien que mencionó lo de Fortaleza en Brasil por eso él hace un poco una autocrítica de la situación que vive Cerro Porteño y que fueron lo que fue el propio plantel que generó primeramente el entusiasmo en los aficionados y que después obviamente también ellos lo generaron con el tropiezo en el partido contra Bolívar por eso por eso es muy interesante si bien ambos tanto Saba como Churín se mostraron muy confiados en tratar de demostrar de vuelta aquellos rendimientos son conscientes que así como ellos generaron la efervescencia en el público del cerro también se encargaron un poco de disminuir eso Juanma ¿y hacia dónde crees que apunta Churín cuando habla de trasfondo que el equipo se relajó que el equipo dejó de tener la entrega la concentración en la copa en el campeonato ¿por dónde crees que pasa? Yo creo que fue por lo segundo que mencionaste ayer por el tema de la concentración principalmente porque fíjate que si era otra cuestión ya relacionada a lo físico o alguna cuestión de lesiones por ejemplo iba a decir mira que las adversidades tuvimos ciertas cosas que nos han jugado en contra pero él dice directamente que tenemos un trasfondo que nosotros mismos generamos y por eso yo apunto más a que sí un tema de concentración a lo mejor principalmente en los partidos contra la libertad de visitante y contra Bolívar de local yo creo que además un poco una autocrítica interna hacia lo que demostró el plantel ante ciertos partidos donde no debía fallar y falló este semestre ese reporte bueno gracias Juanma a la vuelta de ahora lo escuchamos entonces in extenso a Saba y a Diego Churini ya vamos a Olimpia el partido de patronato vuelvo a insistir perdón que sea no sé si estoy siendo muy cargoso pero insisto porque tanta gente nos está preguntando que la lluvia que la se va a jugar el partido de Olimpia patronato patronato Olimpia en realidad porque es Entre Ríos en Santa Fe y vamos a pasar otra vez te ruego por favor hoy creo que es la tercera o la segunda que vamos a pasar la segunda verdad Anosteño tan cargoso Juan Manuel López colega del diario Paraná ¿qué es lo que él dijo? Fabio Resudim y vamos a escucharlo por favor y que están haciendo todo lo posible para que el campo de juego pueda estar en condiciones porque no lo está y que anuncie que la lluvia va a continuar toda la tarde y la noche en Entre Ríos y con esto hay que ver que dice Comebol con respecto al partido si se juega o no pero dijo difícilmente no se juegue pero la cancha es lo que va eso sabemos Bruno porque Comebol van a agotar la distancia van a esperar las 8 o las 9 de la noche inclusive si la cancha no da para hoy y si van para las 12 de la noche ¿qué hacemos? no importa hacemos el partido ayer hicimos no, no, no no es por hacer digo Lillo Olimpia no va a quedarse claro esperando el partido sí hace un rato media hora aproximadamente terminó una reunión en el estadio de Obrela entre la gente enviada por Comebol y los empleados del grupo patronato la gente que está en la organización del evento obviamente coordinando todo lo que lo que va a pasar esta tarde lo que tiene que pasar para que no haya sobresalto y bueno hasta el momento no hay ninguna chance de suspensión del partido hoy acá comenzó a llover muy temprano pero los días previos también han llovido bastante lo que genera que bueno la retención de agua del campo de juego no sea solamente por lo que está pasando en las últimas horas sino que venía antes del fin de semana llovió viernes sábado domingo lunes y martes mejor un poco y bueno hoy aproximadamente seis y media de la mañana comenzó a llover de manera ininterrumpida y no soy muy alentador en cuanto a que tengamos un buen campo de juego esta noche para este partido a la página del TMM que es el servicio motorológico nacional encontrás con que hay probabilidad de precipitaciones en un 70% durante la tarde y la noche con tormentas fuertes y tormentas aisladas o sea ni siquiera habla de lluvia sino que está marcando tormentas ¿no? cuanto menos el campo de juego va a estar complicado hemos entendido que no hay chance de suspensión sabemos lo que significa no solo para la gente que se ha trasladado desde Paraguay para acá sino también por la cuestión de la televisión y de los protocolos de Colmeón ¿no? que tiene que ser muy extrema la situación para que esto se suspenda Candilejas con las mejores máquinas del país te esperan las 24 horas viernes 26 show en vivo de Felipe Maldonado 22 horas sábado 27 DJ José Lo en vivo 18 horas sorteo de 2 millones 500 mil en créditos barra libre de tragos degustaciones de bocaditos promo de cervezas chops sangría caipirinha y gin tonic Candilejas tu lugar de entretenimiento Bruselas casi San Martín llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas y además sin entrega inicial aprovecha esta super oferta en lavarropas midea 8 kilogramos ahora solo 18 cuotas de 159 mil secarropas midea 9 kilogramos ahora solo 18 cuotas de 179 mil centrifugadora Mauler Drive 10 kilogramos ahora solo 18 cuotas de 44 mil acercate a una de las más de 70 sucursales escribinos al 0991670000 Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país los lunes son de ahorro en Farma Oliva pagando con tus tarjetas de crédito oficial todos los lunes de mayo tenés 35% de ahorro en caja en todos los locales si aún no tenés la tuya solicita tu tarjeta al 0214143000 y entrate de más beneficios en www.visionbanca.com barra beneficios tarjetas desde pañales hasta graduaciones y todo lo que haya en medio mamá ha estado ahí en cada paso de tu camino visita a nuestros agentes CIS Express nuestra señora de la ascensión y weba para enviarle dinero donde sea que esté todo tu amor por todo el de ella pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer reconocemos tu antigüedad 10% de descuento en las cuotas cobertura odontológica extendida sin cuestionario médico sin tasa de inscripción cobertura a nivel nacional comunica del 021 319000 y pasate ya Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada y reconocida del país gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día Lactos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortis Hagamos lo siguiente por favor vamos a estar ya con el fútbol internacional con todos los partidos Olga Telles mamá de Franco Sanelato gusto de saludarla señora Olga Bruno Pond le habla acá de ABC Cardinal ¿Cómo anda señora? Hola Bruno ¿Cómo estás? Un gusto gracias por la llamada gracias a usted señora por atendernos estamos con Federico Arias Daniel Chun Aribe Mareco Fadio Martín Ruiz Díaz los compañeros y un poco saber la historia de vida de Franco Sanelato verdad que cuando acá saltaba el apellido inmediatamente los compañeros de buena memoria hablaban de Sanelato el basquetbolista usted es paraguaya su hijo está nacionalizado peruano verdad y queríamos saber un poco yo le hago la primera pregunta porque me mata la curiosidad él él que piensa señora él podría jugar por la selección paraguaya o en Perú hay más posibilidades lo están viendo ahí dios mío Bruno directo a la lluvular me dice sí sí disculpame por eso te pregunté directo pero disculpame por favor eso es muy curioso no no te preocupes antes que nada bueno saludarle ahí a todos los los chicos de la mesa de trabajo que te acompañan sí yo soy paraguaya Carlos mi esposo es uruguayo nacionalizado paraguayo si yo tengo conciencia de que allá él es conocido por el tema del básquet y todo eso y Franco es paraguayo de nacimiento Franco es del año 2000 y vivió siete años en Paraguay a los siete años en el en el 2000 en 2008 en marzo del 2008 nosotros vinimos a a vivir a Lima por un tema de trabajo de Carlos que él es entrenador de básquet del regata Lima aquí hace ya dieciséis años bueno y que te cuento Bruno con respecto a la pregunta así que me encajaste sin más ni más qué piensa Franco no te puedo decir qué piensa Franco te puedo decir lo que nosotros vivimos como realidad yo pienso que el fútbol es un es un deporte de oportunidades unidades Franco puede jugar por la selección paraguaya claro que puede jugar por la selección paraguaya porque es paraguayo de nacimiento ahora Franco puede jugar por la selección peruana también puede jugar por la selección peruana porque él accedió a la a la nacionalización a la nacionalidad peruana perdón en diciembre del año pasado entonces es una linda disyuntiva verdad no pienso que el deporte no el fútbol en sí no es un deporte donde tenga que primar mucho el deseo y la voluntad la carrera de un futbolista profesional es muy corta y hay que saber aprovechar las oportunidades lo único que te puedo decir Franco trabaja muy duro para para que su fútbol se vea se conozca y bueno si en algún momento su trabajo amerita de que una de las dos selecciones voltee y lo mire él va a tener que ahí decidir y aprovechar la oportunidad no sé cuál lo mirará primero supongo que va a ser un tema de de tiempo y saber esperar ese momento y aprovechar la oportunidad él en su momento no no tuvo algún sondeo de la selección peruana porque salta el nombre de él aquí porque justamente llegaba la información desde Perú que había un paraguayo pero que ya estaba en condiciones de poder naturalizarse peruano y que le estaban observando inclusive estaban haciendo el seguimiento desde la selección de Perú mira Bruno en en épocas en épocas de de Gareca nosotros hemos tenido un o sea hicieron la consulta si él tenía si Franco tenía la la voluntad de nacionalizarse peruana ¿verdad? porque en ese entonces él todavía ocupaba la plaza extranjero en su club que era la San Martín ¿verdad? Entonces por un tema de por un tema de laboral por así decirlo a Franco obviamente le convenía acceder a la a la a la nacionalidad peruana para no seguir ocupando plaza extranjero es más en el en diciembre del 2021 cuando Alianza compra su pase ese fue como que un requisito ¿no? o sea dijeron nosotros vamos a comprar el pase por por tres y con una opción a un cuarto año pero este primer año como todavía ocupas plaza extranjero te vamos a ceder en préstamo para que ustedes tengan tiempo de mover la carpeta en migraciones y eso fue lo que hicimos ¿no? ellos acceden al pase de Franco en diciembre del 21 y lo ceden a préstamo Alianza Azullana que es un equipo de primera división aquí en la liga peruana pero es de provincia entonces Franco se fue a vivir a Piura todo el año 2022 y jugó allá ¿verdad? fue creo que algo acertado porque ahí también tuvo más tuvo más constancia o sea fue titular y fue referente al equipo y bueno ahí le fue bien y eso sirvió para que Alianza este año ya lo reclame aquí en Lima ¿no? Bueno señora Olga muchísimo éxito ¿de qué barrio? perdóneme la no quiero ser imprudente ¿de qué barrio de Paraguay? de Paraguay ¿de dónde? Barrio Herrera ¿cómo? sí del barrio Herrera ¿fue compañera de...? ¿usted fue compañera de trabajo de Diego Marini señora? sí yo trabajé muchos años en la parte comercial en el holding de radio y ahí fuimos compañeros con Diego cuando él estaba por la Roca en Pop pero compañera de trabajo no sé porque creo que el compañero no es muy apegado a eso que hablé pero ya es otro tema no sí fuimos compañeros de trabajo yo vendía todas las pautas publicitarias él tenía que hacer todas las menciones a Viva Voz que yo le decía y cumplía los mejores recuerdos de Diego pero cumplía se iba hacia su programa en esa época era un muchacho súper cumplidor no sé cómo debe estar ahora no creo que haya cambiado mucho doña Olga es una broma lo queremos muchísimo a Dieguito gracias señora por atendernos muy amable no por favor a ustedes por llamar hasta luego gracias gracias Olga Tellez la madre de Franco Sanelato jugó ayer delantero ¿qué tal estuvo? ¿qué tal jugó muchachos Fabio? y no tuvo un buen primer tiempo lo que pasa es que Libertad jugó bien su equipo no lo ayudaba mucho también pero se nota que es rápido que tiene como extremo por derecha contra Néstor Jiménez tiene buen ritmo para jugar pero Néstor Jiménez le consumió en esa zona jugó muy bien Néstor Jiménez es más el Néstor viene jugando muy bien y él es cambiado yo pregunto en el 2 a 0 y entra Cueva por el chico Sanelato Cristian Cueva ayer lo vi también a Hernán Barco después de mucho tiempo el técnico metió a todos cuando Lorenzo hace el segundo gol perdón hago más una pregunta muchachos Néstor Jiménez no está metiendo presión para convocatoria lateral izquierdo hay que verlo más en la faceta defensiva ayer cumplió muy bien de hecho el partido no exigió mucho para que se vaya pero últimamente Garnero lo utilizó también de zaguero central y ha hecho muy buen torneo las veces que le requirió Garnero pero repito Sanelato habría que verlo un poco más pero ayer no hizo un buen partido por eso fue cambiado y la otra vez jugó como central Jiménez y anduvo bien también también cuando hay necesidad no juega Barbosa y jugó por Barbosa y si no juega Espinoza él está van intercambiando dame a Fútbol Internacional hoy por favor y ya está Johnny ya está Johnny para hablar de Olimpia Fútbol Internacional La noticia del Fútbol Internacional es presentada por Pechugón a todos les gusta bueno sonido de Copa Libertadores sonido de Sudamericana las premios tienen un himno debe tener ¿verdad? o no no, no creo que no no bueno antes de darle internacional Federico sigue lloviendo como intensamente entre ríos envían los votos acá de hinchas que están eso puede levantar en el grupo para Tuiti juarecido abajo de un ¿cómo se dice? un container que sirve como kiosco sí, sí vamos a enviar enviamos ahora bueno Fútbol Internacional arranquemos con los resultados de ayer Fabio y los partidos que se van a jugar hoy incluyendo no me llamen no me molesten a las 3 de la tarde señores Brighton Manchester City ¿qué pasa si hoy Julio ¿y será que arranca de titular? yo creo que sí vamos a mirar por la lo que pasa es que hay que esperar una hora pero a las 2 ya vamos a saber ya vamos a marcar el partido acá en la aplicación espérame un ratito mi querido Fabio la otra vez en redes justo una hora antes clavado está anunciado de titulares 20 20 enciso 10 McAllister 22 Mitoma y 28 Evan Ferguson y vos sabes que City pone equipo totalmente suplente Estefan Ortega Rubén Díaz si es titular Akanji también es titular Laporte es suplente Sergio Gómez es suplente Calvin Phillip es suplente Rico Luis Phil Foden suplente también por ahora Richard Marés Cole Palmer y Julián Álvarez el equipo que anuncia Manchester City hoy apareció un interés del Bayern para ayudar a Julián Álvarez apareció el amigo europeo después de argentinos no creo que los otros y a Álvarez y otro jugador también dos jugadores de los importantes y Liverpool los quiere también a McAllister pero Liverpool fue el primero que supo tener el día todo cerrado exactamente es el que tiene ahí ya cerca Fabio vamos con la noticia internacional por favor la noticia desde acá ya Jordi por favor vamos Fabio por favor con el fútbol internacional ya está Johnny Olimpia a fondo hermano y si tenemos también la noticia hasta acá como no no pasen más la entrevista del señor te pido por favor vamos a ir anunciando los equipos los partidos bueno resultados de ayer Copa Libertadores de América recordando que Bolívar le ganó sobre la hora a Barcelona de Ecuador 1 a 0 en La Paz y hoy juega Cerro ante Palmeiras 18 horas en este grupo Bolívar es el que manda con 9 unidades Palmeiras 6 Barcelona quedó con 3 al igual que Cerro Porteño en el grupo de Libertad ayer Mineiro le ganó a Paranaense 2 a 1 remontó el comienzo bueno del equipo de Paranaense ganó 2 a 1 el Mineiro y por supuesto Libertad le ganó 2 a 1 Alianza Lima ¿cómo está este grupo? Paranaense tiene 7 Libertad Atlético Mineiro están con 6 Alianza Lima con 4 Mineiro está segundo por la diferencia de goles pero está ahí Libertad expectante para poder clasificar en otro partido registrados ayer por el grupo F Monagas de Venezuela y Colo Colo empataron 1 a 1 en este grupo Boca tiene 7 Colo Colo tiene 5 Deportivo Pereira 4 y Monagas 2 hoy juegan Deportivo Pereira Boca en Colombia va a ser este partido que tiene que ver por el grupo F de la Copa Libertadores de América en otro resultado el grupo A Aucas cayó de local 2 a 1 ante Racing de Argentina en este grupo Racing tiene 10 unidades Flamengo 4 Aucas 3 al igual que Newblense en el grupo B Independiente de Medellín le ganó al Nacional de Uruguay 2 a 1 también remontando un resultado adverso el DIN tiene 7 al igual que el Nacional de Uruguay Inter está con 5 que juega ante Metropolitanos de Venezuela que no tiene puntos en lo que tiene que ver con la agenda de la Copa Libertadores de América los otros partidos de hoy también recordemos que tienen que enfrentarse el Liverpool Independiente del Valle a partir de las 18 horas en Montevideo en otro partido por el grupo F ya decíamos Deportivo Pereira Boca este partido que va a arrancar a las 20 horas en Colombia 20-30 horas para los argentinos juniors ante Corinthians lindo partido en Buenos Aires 20-30 horas grupo A 20-30 horas para New Blends en Chile recibiendo a Flamengo y por el grupo de Olimpia 22 horas grupo H el Melgar recibe en Arequipa al Atlético Nacional la agenda de Copa Libertadores de América La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón Deliciosamente Natural Pensando siempre en tu tiempo y comodidad Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados albóndigas arrollados asaditos de muslo brochetas de corazoncito brochetas de mediala filetes de pechuga muselitos de ala y patitas buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón a todos les gusta Pechugón Deliciosamente Natural si ten estos o síntomas gripales Satifeneala la gripe y sentí el alivio con Satifengribe sus cápsulas blandas actuamos rápidamente y se absorben de manera eficaz si estás con síntomas gripales Satifeneala la gripe con una cápsula cada seis horas Satifengribe el antigripal más elegido del país Satifengribe es de éticos bueno vamos con la noticia hasta acá pero vos sabes que como noticia hasta acá quiero meter un mínimo monólogo si me permiten los compañeros después vos dirás que tenés pendiente Fabio vamos a repasar los partidos de hoy los equipos palmeiras no 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 esto es que lo demás te deseo te deseo claro gracias Fabio gracias Fabio el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo bueno vamos a dejar definitivamente lo de Saba y Churín para el final yo acá pásame tu bolígrafo si me prestas por favor te voy a agradecer muchísimo Fabio gracias Fabio bueno acá mínimo monólogo breve el que quiera participar muchacho con mucho gusto uno Miguel Almirón dos Julio Enciso tres Tony Sanabria cuatro cuatro Gustavo Gómez Portillo Gustavo Gómez cinco Diego Gómez ya ya le voy a aplicar lo que va a pasar Diego Gómez y después ya me falta bueno acá tenés cinco jugadores Guillermo Barros Equeloto si vos me estás escuchando o si usted me está escuchando con mucho respeto le quiero decir deje de buscar o de no voy a agregar espera seis Matías Rojas espera ya agregar siete espera Matías Rojas siete Matías Matías Villasanti y esto va a ser un documento guardado señores hoy es el veinticuatro veinticuatro cero cinco del veintitrés siete nombres estoy dándole señor Guillermo Barros Equeloto escúcheme bien siete nombres Miguel Almirón Julio Enciso Tony Sanabria Gustavo Gómez Portillo Diego Gómez Matías Rojas y Matías Villasanti más de medio de equipo a buscar arquero buscar otro arquero buscar no sé si Carlos Miguel Luis Miguel no sé buscar otro arquero acá esto lo que quiero decir para resumir esta base Guillermo Barros de Queloto por Dios te pido esta es la base de la selección con esto a esto Diego Gómez es un jugadorazo ayer el partido que hizo ahora necesitan nada más que tu confianza y necesitan que le hagas jugar en el puesto que ellos te digan llamarle a cada uno y decirle donde querés jugar vos donde te sentí más cómodo y se acabó el pleito 7 de 11 7 de 11 quieren opinar estamos totalmente de acuerdo si es una base muy importante partiendo desde el punto de vista que el técnico te entrego por favor a través Federico esto que conste en acta los 7 los 7 el técnico está tratando de ajustarse a a una manera de jugar que nos acerca más a nuestras no sé llamar raíces nuestros rasgos en este caso si yo estoy totalmente de acuerdo contigo no sé si tanto Matías Villasanti pero hasta el sexto estoy muy de acuerdo contigo no no pero te digo hay mucho lugar porque yo estoy contigo gome y uno más y Villasanti es interesante aquí por ejemplo vos lo pondrías por Villasanti como opción o lo pones de titular no a mí a mí me gusta por ejemplo si a mí me dice un volante central que yo quiero para la selección lo hago jugar y sé que está un poco perdido es Morel Jorge Morel a mí me encanta a mí me encanta para la selección Jorge Morel me parece el prototipo del 6 que necesitamos yo lo voy a tener en el plantel pero viene en septiembre para arrancar la eliminatoria yo por eso te digo está un poco perdido yo espero que Richard Ortiz esté fino físicamente comparto con vos bien futbolísticamente no digo que si llegamos al mundial que va a jugar pero que nos ayude a marcar la ruta de la copa del mundo pero Diego Gómez invéntele el puesto y tiene que ser titular después ya el tema Richard Ortiz después ya viene el resto totalmente de acuerdo sí pero en ese puesto probablemente el 4-3-3 ese volante central es nuestro tema a la derecha si es que juega Villasanti el problema va a ser nuestro volante central y mira que cuesta encontrar volante central le quite el que le dé equilibrio al equipo que trabaje le gusta el técnico pero ligerito es chiquitito ligerito lo que tiene es que es muy táctico desde la obediencia disciplinado por eso que se deje 7 nombres pero Gómez no tiene que jugar retrasado eso también Gómez tiene que jugar como volante para romper el que rompe línea el que hace jugar al equipo el que marca la presión así como juega no hacer lo que hace Olimpia con Ramón Martínez Ramón Martínez es un tipo que llega y rompe y en Olimpia curiosamente lo ponen como tapón yo creo que sí fíjate que vos compartís Dani Federico ustedes que son compartimos los nombres pero comparto y quiero hacer una una cuestión pensar que cómo cambió porque yo creo que son también los mejores que hay ahora y cómo quedaron en base a eso tienen que construir cómo quedaron fuera de esta lista jugadores que antes eran a ver Meta Los Romeros que no estaban en esta lista Meta Junior Alonso que antes era también indiscutible cómo se fueron haciendo porque acá el que estuvo el que estuvo siempre fue Almirón Tony Zanagria gracias al esfuerzo que ahora hizo en el Calcio la temporada Tony es un outsider sí por eso digo nunca encajó en el grupo el Ciso se perfilaba siempre Gustavo se mantiene Gómez es la revelación local que viene empujando y Matías Rojas respaldado por lo de Racing y yo también le lo pongo a Villasanti porque está jugando en un equipo que tiene muchas aspiraciones está jugando muy bien es capitán o sea su carrera maduró mucho porque el año pasado estaba en el ascenso y aún en la selección jugó bien algunos partidos entonces ahora que está de acá bien en un torneo competitivo también lo tengo dentro de la base ahora lo que me preocupa es cuando hablamos tanto del 4-3-3 ¿verdad? y ese es lo que es el problema y bueno pero una cosa tiene que acomodarse no puede no cambiar no puede caer un 4-4-2 porque pero puede jugar como Juan Lanús 4-3-3 con dos extremos un solo volante central no 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 es lo nuestro esto por más que vos tengas Ciso Almirón Tony adelante si puede ser tres pero juega con los volantes centrales porque Cuba es táctico pero Cuba ¿qué termina haciendo? nunca agarra una pelota termina siendo amonestrado pero ocupa los espacios que debe ocupar y no llega porque es muy cortito ¿y dónde juega el Mirón Fede? ¿eh? ¿y dónde juega el Mirón? y Mirón tiene que jugar donde juegan el Newcastle si lo cambiaba de ahí y ahí juega y a la derecha a la derecha partiendo a la derecha salir de ahí entonces ponemos a mí va a la derecha en sí yo le quiero a Tony Zanabria centro volante claro lo que tenemos que hacer es que se parta el equipo y ellos traigan arriba y decimos ah mirá no no juega como en Inglaterra mirá porque no tiene un lateral que le pase le haga la espalda y que a Mirón le haga la diagonal ahí quienes son tus volantes y eso es complicado a mí yo un número 6 no encuentro 6-6 no encuentro yo tengo pero está de acuerdo que Diego Gómez ladero como Villasanti Diego Gómez adelante de centro a la izquierda yo tengo un ladero como Villasanti no puede ser 6 Morel me parece que también y si lo hace jugar más retrasado a Richard Ortiz adelante lo pone a Marcos Gómez y a Villasanti lo que pasa es que Richard no es un jugador estable no puedo yo tenerlo como carta sabiendo que él ya está físicamente mal y no hablo del peso sino de de la secuela de la vida de la carrera él te puede jugar no lo va a tener permanente yo hago un combo un partido capaz que queda fuera dos meses después porque así fue la carrera últimamente cuando jugó partido exigente con la selección exigente y si lo bajá a Villasanti no puede bajarle y hacerle jugar a Matías Roja con Gómez ahí no tengo nada de marca claro no tengo nada de marca ese esquema que Roja es la pegada bien pero yo creo que hoy es mucho más exuberante si tengo que poner puesto por puesto es más exuberante Gómez lo que me puede cubrir que es Matías Rojas lo que pasa es que entramos o sea hay una anomalía que nos encantan estos nombres y es a la inversa es encajar un sistema para que jueguen ellos y uno sabe que suele ser siempre a la inversa y además chocamos con un puesto que es el más importante en un equipo de fútbol o el volante central ya sea en el 4-4-2 o en el 4-3-3 más importante en el 3 porque es el único tapón pero sí yo también porque no podemos mular un equipo de acá Dani no 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 y acá me dicen Campuzano por ejemplo ¿verdad? acá ya me dicen Kaku Romero Amara Ángel Elían dice que siempre rindió no 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 él no está él no está él no está está lista lo que le iba a Dani ¿cómo juega Libertad? Tito Villalba un delantero y Marejo a la izquierda ¿verdad? Marejo o Enzo González y Gómez un volante de marca como Campuzano y el otro ¿quién es? el otro ahora es Sanabria y puede intentar eso desde que no y por eso te digo pero tenés que tener un Campuzano un Morel un Richard Ortiz yo creo que en eso y no lo tenés Enzo Guillermo ya se ya encontró y va a morir con la suya Vos siguen ahí con Cuba Cuba Villasanti y otro más Claro Cubas Villasanti y Diego Gómez o sea en una línea de tres volantes Cubas Villasanti Diego Gómez y por delante de ellos y ahí va a perder el puesto Matías Rojas Almirón Almirón Tony Sanabria y Tony pero igual vos sabes que vamos a suponer que sea así porque hay que reconocer es cierto Cuba es muy ordenado tácticamente eso hay que a nuestros jugadores paraguayos les cuesta mucho el orden táctico y también se concentra mucho él durante el partido quita muchas pelotas no luce no es ese volante que nosotros solíamos tener perdón pero sin darnos cuenta cuántos nombres estamos dejando o sea que tenemos tenemos plantel acá el técnico los siete que nombraste Bruno son los que están marcando diferencia no pero vos le saca Matías Rojas por ejemplo mira en esa lista pero ahí yo di lista de prioridades los siete que tienen que estar en base a eso se tiene que construir la selección para mí pero no está Robert Morales por ejemplo y Robert Morales si llega alternativa no por eso como alternativa Tito Villalba Lorenzo Melarejo Derli Gonzalo por favor no me vengan con la historia que hay jugadores no no lo que pasa Bruno es que todos ellos rían jugaron y no rindieron un sistema a ver ayer ayer Guardiola dijo el técnico del Brighton es uno de los de mayor influencia en los últimos 20 años yo aprendo de cómo se para el equipo de Edi Servi o sea estamos hablando de tipos que están en una elite y ojalá nuestros jugadores también vengan y se sienten en la mesa grande no esa de agarran y están con su celular nomás y escuchan que el técnico dice ¿qué es lo que está diciendo este? y después hablen sinceramente claro le dije a Guillermo profe mira mi técnico Edi Servi mi técnico Edi Howe mi técnico el del Torino ellos hacen esto 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 cómo podemos hacer porque no se puede ignorar o ir a la esencia de Paraguay de nuestra selección aprovechar pero Bruno convengamos que estos nombres que citaste o sea están marcando a ver Newcastle y Brighton metieron cuatro de ocho candidatos al mejor jugador joven de toda la premia o sea son dos de los equipos que mejor fútbol juegan bueno entonces una brutalidad yo lo que te digo es que de esos siete nombres al que yo ahora sacaría sabiendo de la preferencia y sí o sea Cuba me da más equilibrio que Matías Rojas o sea no me imagino pero Matías Rojas un jugador ya sé pero lo que en un momento pero a ver te puede salvar el partido en una pegada si pero no lo que te quiero decir es a mí también me encantaría si yo tengo el ochenta por ciento de la posesión le digo a Villasanti hacen a voz de tapón pero hay una realidad o sea vamos a pelear la posesión que los mejores partidos fueron de Paraguay con los ligeritos en el último partido contra Chile él no iba a convocar a Gabriel Ávalo Ávalo es convocado después del Olimpio Libertad donde seleccionan Melgarejo y Derlis está Gabriel Ávalo también que marca goles lo que te quiero decir el ocupante es la zona de los laterales a la derecha y el arquero el arquero el arquero el arquero el arquero vos siempre vos siempre decimos uno que todo gran equipo empieza por un buen arquero claro claro y hoy no 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 hoy a todo el cielo no sigue en Puebla no costa que hay que decir que en Puebla están criticando la decisión pero parece que según lo que escuché un colega mexicano es extradeportivo Arce se llama el apellido del técnico de Puebla no le quiere a Antoni Silva no sé qué qué metejón hay ahí porque si vamos a hablar de rendimiento él rindió ahí no él 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 el referente de Puebla gracias a su atajada penal él llegó a la instancia que llegó pero pero también tuvo bajones fue portada por un diario donde le criticaron a él la última imagen que dejó contra Chile también pero voy nomás los siete nombres que tiraron este 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 no se le puede no podemos cuánta más tu fiada en la corte suprema no pueden porque esto es muy público o si no va a pasar lo de Nelson Cabrera fíjate que tu equipo es o sea los nombres son de adelante para atrás cuando uno siempre sabe que quién va a ser el acompañante de Gustavo Gómez quién van a ser los laterales acá nosotros discutimos pero tácticamente ¿a quién lo pone vos con Gómez? qué tarea mira para Guillermo yo le pongo a Junior Alonso yo le pongo a Mateo Gamarra a Mateo Gamarra yo le pongo hoy por hoy yo lo pongo a Mateo Gamarra yo tengo confianza en él carácter tiene carácter personalidad una vez me dijo Iván Torre y después Iván Torre la rompió está bien pero mira a ver yo a Valón estamos en una liga que es una liga muy competitiva como la rusa ¿verdad? convengamos de eso después Valbuena no tiene equipo Valbuena es que no tiene equipo tiene que volver a Rusia imagínate y no sabemos qué va a pasar después Juan Corinthians pero no jugaba no le toma más en cuenta se eliminó no le toma más en cuenta y vos crees que es mal jugador Mateo no es mal jugador pero vos le va a cargar la mochila él en defensa de la selección me extraña que vos querés darle ya la responsabilidad y no hay que decir Alcena por los chicos él ya tiene 22 él ya tiene 22 Marco Gómez o Mateo Gamarra respondeme sinceramente Diego Diego Gómez Diego Gómez o Mateo Gamarra Diego Gómez está jugando está teniendo un gran momento eso es ningún tipo de duda pero defensivamente hablando ahora vos me decís me apretas y no Gamarra me parece que tiene nivel de selección yo lo voy a convocar pero para hacerle jugar de titular no sé pero por qué sea la pucha con Alonso con Valbuena y con Bañep o cuántas veces fracasamos ya ¿por qué no podemos probar a otros? darle confianza ese amigo no poder cometer todos jóvenes tiene experiencia partió Copa Libertadores campeón con Limpia pregunta que él había Pulpito alguien sabe dónde está Pulpito está jugando no juega parece que no juega más Pulpito en el equipo de Melgarejo no, no, no digo que no tú no, no pero por ahí se va a otra línea a veces juega a veces no juega hace poco fue impulsado en un momento era nuestro jugador en un momento Bruno hacía otra lista dos años atrás y había estaba Alonso estaba Balbuena estaba ahí un delantero capaz ¿vos a quién has jugado? no, no yo pensé bien y también no, no no ¿esparta del equipo de Gómez y Mortillo? esparta de Moscú me preocupa no me preocupa ni local encuentro me preocupa porque ni local encuentro yo no sé cómo está Alonso no sé cómo está Aledete pero vamos a ir a más de los mismos la receta para perder ni esa Gómez, Alonso y Antony Silo a hacer triángulo y sí hay que ser cruel Gamarra se te va a matar se pasa a pirar bueno se te va a matar vamos a darle dale dale yo por ejemplo no descartaría a Omar Alderete porque Alderete para mí es medio intermedio yo como estaba él estaba peleando al descenso en Getafe en Getafe y tiene roce yo sinceramente y es zurdo zurdo claro yo creo que hay todavía cuando llegue a jugar de vuelta a Valbuena va a tener por lo menos un mes y medio para jugar y creo que para mí Valbuena tiene que ser el central bueno no pone más acuerdo está bien es muy debatible no hay acuerdo porque la realidad Bruno es que nos brilló los ojos con tu lista espectacular la lista nos brillan los ojos porque nos entusiasmamos pero ahora no pero estoy de acuerdo con la mayoría y ¿sabe qué pasa? ahora empieza el debate ¿por qué? porque no tenemos arquero y no tenemos laterales no tenemos un central que acompaña a Gómez no 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 ahora más impredecible la historia de Beto Balfina bueno amigo el técnico le tiene que ¿qué pasa? dijimos que lo ponemos un lateral derecho dame hombre gol de 0% últimamente yo lo que entiendo es que genera sensaciones diferentes esta selección en este momento porque siempre antes era al revés o sea teníamos dos líneas de cuatro teníamos para hacer ocho defensores independientemente eso y ahí decíamos antes el calito era lleno de defensores no había ni un delantero en el lateral le pongo arza media hasta hace un año y medio Brian Samudio venía para ser el delantero de la selección no Brian lo que te quiero decir es que después era no Coco Liso te acuerdas lo que declaró y hoy tenemos tanto que dejamos de lado a Derli a Lorenzo a Tito que todos son jugadores de selección y mira que en ese esquema que se yo lo que no quiero es desaprovechar a Diego Gómez como ese tercer volante porque después decís bueno si juegas 4-4-2 que es el esquema que más utilizó Guillermo en la buena época de Richard era Cubas con Richard pero ahí digo bueno que juegue Villa Santi con Gómez si no juega Cubas porque ahí ya no es tan desequilibrado por derecha Almirón por izquierda podés colocar a Enciso o poner a Matías Rojas y adelante colocar a Enciso con Gavi Ávalo o Tony Zanabria o sea tenemos tenemos de mitad de cancha para adelante el tema es atrás pero en el tema de atrás ¿sabes qué es lo que nos está jugando tanto consciente o inconscientemente? que siempre están mientras que estos son nuevos aparecieron de la nada inclusive se reflota jugadores que fueron discutidos por conductas fuera de la cancha como el caso de Tony Zanabria tenemos que seguir otro día sí por favor el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec están los mejores Lubri Centros del país en Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo en Paraguay Pirelli es el centro de Lomático el centro de servicios más importantes del país estamos en Asunción Mariano Roque Alonso y en Buencarrelación Ciudad del Este Coronel Oviedo y Santa Rita centro de Lomático el centro de servicios más importantes del país y llegó la hamburguesa que esperabas una hamburguesa tan real como voces sin vueltas como tiene que ser realmente deliciosa proba lo nuevo de Upisa hamburguesa su pizza tan real como vos cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce el acidez estomacal conta con Omeprasec rápido confiable y accesible para las molestias estomacales lo mejor es de Quimfa Estado del Tránsito es presentado por Petrobras somos calidad en movimiento Tránsito libre en Avenida General Santos desde Eusebio Allala hasta España y acuérdate que tenés que parar en tu Petrobras favorita Ariel puedo hacerte una sugerencia lo que más la gente quiere saber es donde hay emboteñamiento donde está todo libre es donde está todo libre porque si vos decís tránsito libre en tal lugar bueno perfecto pero lo que la gente quiere saber es por donde no irse y la noticia es el preso el que está libre el tema es que no no me marcó el tráfico cargado 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 así no no me marca hoy había parácticas donde sobre avenida Fernando Lamora están haciendo no te apareció ahora están haciendo obras hay una enfermería también que hicieron manifestaciones carlos antonio lópez se cae mucho todavía todavía cortan todo el tramo horrible eso solemos informar todos los días carlos antonio lópez claro la repetición no no yo no encontré ninguna parte en donde marque tan rojo movimiento en todas partes en la calle por ese tema y por qué no damos tu número de teléfono ariel y que la gente te colabore no en el whatsapp en el whatsapp en el whatsapp sí porque vos puedes decir siempre el tránsito libre y es como decir no sé la gente informamos a la gente que está por allí que hay que utilizar el general santo que está libre bola este ariel que está retrancado sobre el general santo dice ya uno oyente acá jordi alba también anunció su retiro al barcelona dice un amigo va a ser cierto así fue messi acaba de postear algo un jugador histórico más de 20 títulos ganados con el barcelona 13 años se van piqué busquette y ahora se suma jordi alba el lateral izquierdo bueno agreguen ramón sosa mira no lo llamo ramón sosa está bien está bien está gustando mucho quiera probar tranquilamente él es polifuncional el mejor por izquierda que por derecha el tema es que ramón tiene que hacer una especie de palleo macumba porque él tiene una pero no va a no sé siempre así vamos a pensar yo voy al tema extrafutbolístico un amigo Freddy Torres me dice que tiene razón para tenerlo de cerca no para convocarlo pero tenerlo dice que Diego González el asio puede sonar para llevarlo de a poco estos son chicos que pueden hubo cuenca también acá había un aviso más importante que el tuyo Ariel en este momento cuando se recopere en este momento Juan Villalba y su grúa están en la zona de la avenida Fernando de la Mora así que cuidado con esto ese aviso espectacular ya seguimos toda la muni al tránsito todos seguimos y que querés que haga Bruno si mira yo busco los lugares donde te marca rojo tiene que ser rojo zona avenida Fernando de la Mora es decirme en qué tramo más o menos pero debe ser la zona ya de General Santos hasta la terminal JL decime qué tramo por ejemplo ahora marca algo de rojo pero hay movimiento desde el centenario más o menos hasta hasta la recoleta que es una zona normal donde hay tramo Diego González no se olviden otro dice a Federico le están reportando ya Vinicius somos todos Real Madrid a qué hora lo que juega Real Madrid ya están jugando ya están jugando de hecho los jugadores entraron con la camiseta 20 de Vinicius gracias señor bueno 15 de 17 departamentos están en rojo dice acá no se olviden de Enzo González dice otro bueno no tranquila no muchacho vamos Ariel hace un esfuerzo con Wilson en la producción esto no es fácil este bloque ¿eh? yo le conozco no le hablo mucho Marco Bampeta Gómez dice yo te iba a decir una cosa Robert Roja lateral dice otro yo te digo una cosa más con respecto a Wilson es comprensible lo que le pasa ahí nomás yo le conozco yo me abro nomás ya cuando le veo yo sé su miradita esa mortalidad yo respeto sabes que yo creo que inclusive en la próxima constitución nacional tiene que figurar artículo no sé qué el derecho a pireba vos te vas a acordar el lunes a la noche ahí nomás ya no te voy a decir sí, sí, no por eso por eso te digo vos te vas a poner como verdad y yo también y yo también entendí mañana podemos probar con Fabio Martín este bloque a ver qué tal vos le quedé transferir a ver qué tal porque te puedo asegurar que no señor no fue muy bueno su paso con ese no, yo no no estuve bien lo mío fue lamentable lo mío fue lamentable para el olvido bueno dale, cerramos Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras somos calidad en movimiento con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200 mil guaraníes con tus tarjetas de crédito generás cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a costa mujeres participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio bases y condiciones en interfisa.com.py recordás cuántas veces mamá te dijo lo que quería pero nunca pudiste dárselo regalá a la mamá lo que siempre quiso con Hierro Par con tus compras en Hierro Par durante todo el mes de mayo obtené la oportunidad de ganarte vales para construirle un regalo para toda la vida con materiales de primera calidad bueno acá hablan también de Iván Ramírez como lateral derecho es suplente en libertad él no tiene continuidad y me parece si a mí me decís rápido así quién puede jugar ahí por oficio y por experiencia Iván Piris porque viene haciendo buenos partidos de Copa ayer jugó muy bien también arriba esa polca la Olimpia hermano a fondo Olimpia Olimpia patronato Olimpia a ver si era en referencia al tiempo si